¿Qué tú me dices de lo que estás mirando ahí tú? Mira, de verdad que es una situación, yo diría que ya había una crisis en Nueva York hasta cierto punto y hemos estado reportando de eso mucha gente que sigue el trabajo que hacemos en la televisión. Y ya una crisis que estaba agudizándose previo a esta llegada de más de mil inmigrantes, mal contados también porque todavía también hay un censo por terminar de hacerse de todos los que están llegando desde diferentes estados fronterizos. Pues lo que hace es agudizarla aún más. Se estaba, hemos reportado sobre los problemas de las viviendas públicas de NYCHA y de todos esos organismos del Estado que han sido más que deficientes por décadas. Ahí es un asunto que no se sabe ni siquiera por dónde se origina. Y ya esta situación débil en sus bases, pues lo que crea es más caos todavía y crea también una división que uno no quisiera ver en nuestras comunidades. Como tú dices, hermanas, independientemente estén llegando de Venezuela, de Colombia, que acabamos de ver el reporte más grande de colombianos saliendo al éxodo de su país ni hablar de lo que pasa en Venezuela con la situación inestable política. Y el ver hoy día tantas familias llegando que no tienen a dónde ir, que llegan vía una frontera que tampoco esperaban estar tan lejos del punto de entrada a Estados Unidos, pues ha provocado que las autoridades tomen decisiones atinadas o no. Muchos están en contra de estas decisiones, muchos a favor. Podrían ser más los que están en contra. De necesitar ese albergue, ese techo, esas cuatro paredes para tener un poco de aire acondicionado y entonces luego cobijarse del frío cuando llegue el invierno o a partir del otoño ya en la parte final. Y de tener alimento. Hoy día estamos hablando de que no hay camas tampoco en los albergues. Hay una situación con la drogadicción también que está rompiendo niveles. Medidas que a mí en lo personal pues van en contra de mis creencias religiosas y personales en donde se le permita a la gente pues tener libre acceso a la droga y hacerlo de la manera correcta. Por la parte positiva, por lo menos algunos no se mueren de sobredosis, pero sencillamente también se sigue apoyando la adicción hasta cierto punto, aunque sea controlada. Y si juntamos todo ese arroz con mango, Raúl, pues lo que sigue creando es hasta cierto punto una situación inestable, una situación que no es lo que corrige el problema desde la raíz, que es el seguir pues metiendo personas en condiciones que posiblemente no son las más humanas posibles, aunque se siguen abriendo más albergues, se siguen inaugurando pues estos lugares. Yo creo que no da basto y posiblemente no sea la solución atinada para un problema de migración como el que tenemos hoy día en esta zona. Guau, excelente. Ahí lo tienen señores. Pueden estar en contra o de acuerdo con lo que uno dice, pero al final también hay que ver con pinzas lo que realmente está pasando, porque una cosa es, yo puedo hablar de la frontera en Texas, pero yo no vivo allí, yo no sé lo que está sucediendo allí. Podemos hablar de la frontera dominico-haitiana en República Dominicana, pero hay quienes no tienen la perspectiva de lo que realmente está pasando y de igual manera, pues podemos hablar de lo que pasa en Nueva York, podemos decir que es un estado demócrata y por eso le está pasando lo que le está pasando y una ciudad santuario, por eso también está sucediendo con el gobernador Greg Abbott y lo que está haciendo. Pero al final, cuando tú, como dicen en nuestros países, el corazón de la Uyama lo conoce el cuchillo cuando la atraviesa. Entonces, cuando uno está ahí, como pasa en Florida, donde tú te encuentras, que nosotros llegamos como inmigrantes y tenemos un trato X, dependiendo de nuestra nacionalidad, también a veces nos afecta. Ahí es donde vemos la realidad cuando estamos en el campo de batalla, Raúl. Sí, y le tengo en la descripción del video la información de nuestro amigo Rafael Bello para que vayan y se suscriban a su canal. Mi amigo, me gusta ese logo, ¿ese es tu logo? Oh, sí, ¿te gusta? Sí, ese es un logo que me hizo un gran amigo, también un dominicano, un artista. Él es artista de esos que son más, yo diría que se van por la línea tradicional, pero también tiene unas líneas muy interesantes. Y entonces un día, dentro de la pandemia, como te mencionaba a ti esta mañana, pues yo tengo mi canal de YouTube desde hace mucho tiempo, pero nunca lo alimentaba. Admiro lo que tú estás haciendo, lo que hacen muchos de ustedes, los que están comunicando, los que están informando y a la vez brindando opinión objetiva y desde el punto de vista tuyo, porque aquí estamos expresando nuestra libre expresión, valga la redundancia. Entonces, en ese momento, que a veces estaba haciendo muchos lives, ya sea en Instagram, en Facebook, hoy día en TikTok, que estoy en live en TikTok, sigan a Raúl Jiménez, por cierto. Ya puse tu canal para que la gente entre aquí también. Pues surgió ese logo como una combinación de la R y la B, de RB, y entonces a partir de ahí ya empieza esta idea de empezar a hacer cosas para traer la información a nuestra gente, desde la opinión de este humilde servidor. Sí, ¿y vendes tus hoodies en alguna tienda online o los tienes disponibles para aquellos que quieran comprarlo o no? Sí, está ya colocado en rafaelbello.shop. Me faltan tener los 200.000 suscriptores como tú para que me dejen ponerlo aquí en YouTube, en el merch site abajo, que me gustan los tuyos. 30.000. 30.000 te dejan. Bueno, hermano. Está cerca. No, ¿quién dijo? Si estoy por los 7.000 y algo, no sé, con tu empuje y con el apoyo de la gente, yo sé que llegaremos. Sí, yo he hablado con varias personas que he estado tratando de ayudar, que ya se están acelerando en su crecimiento en YouTube, pero estuvieron estancados. Hermano, es increíble. Por 5 años y no llegaban a 1.000 suscriptores. Es increíble. De verdad, como hay personas que se estancan, de verdad. ¿A qué tú le atribuyes eso? Y ahí te devuelvo a ti una pregunta, Raúl. Y quiero, no sé cuál que plan tienes en la conversación, pero también en mi caso quiero aprovecharte, porque uno podrá considerarse, yo diría que experimentado en lo que uno hace, en los medios tradicionales. Pero en estos medios, que son los medios del presente, la gente está viendo la televisión, sí ve televisión por acá. La gente está consumiendo contenido por los dispositivos. Y tú eres un pionero, tienes mucho tiempo, he visto tu evolución, he visto cómo tú has sido informando verazmente, pero sobre todo creciendo en tu producción, en el contenido como lo muestras, en la cantidad de gente que tienes. ¿A qué tú le atribuyes el crecimiento de los que han podido hacerlo y el estancamiento de los que no han alcanzado o roto esa barrera que se les coloca a veces? Como, por ejemplo, yo. Sí, yo le atribuyo eso a no pensar en uno, no decir lo que uno ha alcanzado, no decir lo que uno tiene, no decir lo que uno ha recibido. Solamente es una plataforma donde la mayoría de las personas no les va, no les importa de dónde tú vienes, lo que tú has alcanzado, quién tú eres, quién es tu mamá, quién es tu perro, nada. Ellos quieren que tú le puedes dar a ellos, qué contenido de valor tú les puedes pasar a ellos, porque se trata de ello automáticamente. Después de eso, las masas te van a seguir, los que no quieren seguirte no te van a seguir, pero eso es algo súper importante. Pensar en el que se está mirando del otro lado. A veces cansón, a veces no es fácil, principalmente cuando estás en vivo, pero si te concentras en el que está mirando del otro lado, a veces nosotros, yo, mi esposa que me ayuda, no podemos confirmar una noticia. Le digo, no la podemos confirmar, no la voy a dar, porque no la pudimos confirmar. Mañana la dejamos a ver si la confirmamos. Y ahí te hago un paréntesis. Eso es una decisión bastante, a veces yo diría que más que madura, hasta arriesgada, porque aquí lo que hoy día hay una competencia por el breaking news, por el romper esa noticia y decir, ah, lo dijo Raúl Jiménez, solamente en el deporte, sino también en la política, en lo social, en lo socioeconómico. O sea que eso es responsabilidad para contra audiencia, Raúl. Sí, definitivamente. Y es educarse, mejorar. Cuando yo empecé en mis primeros videos, me trababa mucho, porque no vengo con estudios de comunicación, ni nada por el estilo, pero le doy gracias a Dios, que tuvimos buena aceptación, y fuimos mejorando, mejorando, pero no en una escuela, mejorando leyendo libros, mejorando, practicando, 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 porque no hay otro camino. De alguna manera te tienes que romper, tienes que pasar los obstáculos, pero no va a ser fácil. Y siempre pensando en las personas que te están mirando, ¿no? Las personas están esperando este tipo de noticia. Wow, esto está bueno. Ah, no lo pudimos confirmar. Vamos a esperar mañana, porque si no lo confirmé, no lo pude confirmar, entonces no lo voy a traer, a comprometer una información, porque las personas siempre, yo le digo, vayan y verifiquen esta información, señores. Aunque ustedes no estén de acuerdo, pero vayan y verifiquen, porque aquí no estamos para perder el tiempo. Claro. Y muchas gracias por estar aquí. De verdad que es un placer para nosotros que estés aquí con nosotros. Hacía rato que queríamos hacer esto, ¿no? Y también un día de esto te puedo invitar para que venga y estés en debate con otras personas, que estemos aquí en un panel de tres o cuatro personas, para que también puedas opinar y dar tus puntos de vista, que eso es muy importante. Que los he visto y me gustan muchísimo, sobre todo cuando algunos toman su vinito, otros no. Eso es dependiendo, Robinson García. Otros toman agüita, hoy yo no traje vino, traje agüita, pero son súper interesantes y de verdad que me gusta mucho lo que ustedes están haciendo. Sí, por ahí debe estar Robinson García. Es increíble. Su esposa, sus hijos, sus propiedades, y a veces saca tiempo. No sé cómo le hace, porque yo sí le hago esto a tiempo completo, porque tengo mis negocios en el internet, como VidaFe.com, JimenezRaúl.com, desde hace nueve años. Pero él trabaja afuera, y con todo y eso saca tiempo para su canal de YouTube, que ya pasó los 20.000 suscriptores, creo, y también para cooperar aquí con nosotros. Excelente. Excelente. Pues eso es mi respuesta. Creo que siempre es bueno pensar en el que está del otro lado. Lo demás te va a seguir. Las personas te van a valorar, y te van a seguir tu contenido, y automáticamente vas a poder ver los frutos, pero nunca comprometiendo la integridad. Nunca. Nunca. Claro, claro. Siempre va a haber personas que no te van a apoyar, o no van a estar contigo de acuerdo, ¿no? Eso es válido también, pero nunca comprometiendo la integridad. Claro, claro. Estoy de acuerdo contigo 100%, Raúl. Sí. Y cuéntame, mi amigo, lo que estamos viendo alrededor del país, lo que estamos viendo en California, el desastre, los homeless, los veteranos de guerra pidiendo dinero en semáforo, ¿crees tú, séme directo, yo había hablado contigo, tú me dijiste que ibas a ser lo más directo posible, ¿crees tú que esto tiene que ver también, no solamente con el mal manejo de Gilson, que es el gobernador de California, sino con la administración de Biden, en el mal manejo y esto que estamos mirando? ¿Crees tú que eso también tiene que ver con eso? Sin duda alguna, yo creo que la responsabilidad no se delega, y podríamos estar de acuerdo, o ser partidarios de algo o no, yo le atribuyo la responsabilidad a quien está en ese momento, en el liderazgo, ya sea del Estado o de la Nación, y es absurdo que el país más rico del mundo, pues tenga este tipo de problemas, como pasa con las armas también, independientemente estemos hablando de republicanos o de demócratas, tienen que tomarse las medidas necesarias para evitar tragedias, tienen que tomarse las medidas necesarias para evitar que nuestros veteranos de guerra, los que han dado la vida y han puesto en sacrificio, no solamente su integridad física a ellos, sino a su familia, la vida de sus seres queridos, porque cuando una persona se va a la guerra, o se enlista, ya sea en el Army o en cualquier organismo castrense, está poniendo a todos en su alrededor, pues en la misma circunstancia, no va a la guerra, pero sí se va a la guerra con él, despedimos a un familiar cuando se nos va, y cuando llega, y llega con esos traumas, y cualquier PTSD o cualquier tipo de cosas que sufra, que lo lleve mañana a estar en la calle, lo llevan a veces a adicciones, el país más adicto a los estupefacientes del mundo es este, o sea, es una industria que también tiene que hasta cierto punto ser controlada, si ponemos todo eso en contexto, ahí no podemos culpar a uno o a otro, sino culpar al que esté, y qué está haciendo para erradicarlo, para resolverlo, y a ese tenemos que hacer sentir responsable, en este caso, no puede ser que uno de los estados más grandes, si sacamos a California, a los Estados Unidos, no necesita nada del gobierno federal, tiene los recursos, tiene la infraestructura, tiene todo lo que se pueda pedir, más que muchos países, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, y deben de resolver ese problema, lo que está sucediendo en Nueva York, Raúl, si tú sales a las calles del Bronx, o en Brooklyn, o en Manhattan, si vas a la quinta avenida, si te vas a la ONU, frente a la ONU, no hay edificios que son multimillonarios, gente que vive allí, que tiene un capital económico, grandísimo, elevadísimo, y se encuentran con homeless, con esos desamparados en las calles, adictos, los otros días, hay un muchacho, me parece que es dominicano, creo que se llama Wilkins, no recuerdo el apellido, él está en Instagram, y él ha estado, él fue adicto, y ya yo estoy en conversaciones con él, para traerlo también al canal, y por eso, luego te lo pongo a tu disposición, por si acaso quieres entrevistarlo, o hacerle algún tipo de conversatorio, y él muestra la cara, la real cara, de los adictos, en las calles de Nueva York, desde su teléfono, desde su punto de vista, y cuando uno ve eso, que es mucho, de lo que pasa en California, ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser que esté pasando, en estados, donde hay tanta plata, donde hay tanto dinero, que no se resuelve, algo que vemos, desde la historia de la humanidad, en la antigua Roma, habían desamparados en las calles, pero no puede ser, que miles de años después, todavía nosotros estamos viendo lo mismo, si hay más dinero, si hay más evolución, si hay más condiciones, socioeconómicas, para resolver la hambruna, por lo menos, en los países ricos, porque no podemos hablar, del sur de África, si no tienen las condiciones económicas, pero aquí yo creo que no hay excusa, eso no puede darse, ni en Arizona, ni en California, no puede darse, en Pensilvania, no puede darse, en ningún estado, ya sea rojo, verde, azul, morado, amarillo, no debería darse, en este país, y hay que hacer responsable, a los que están ahí, y por eso es que el voto cuenta, el voto cuenta, para hablar de, de si acaso, estás de acuerdo o no, con ciertas, con ciertas normas, hoy día, lo que pasa con la Corte Suprema, eso es parte, de haber votado, en elecciones anteriores, pero también, lo que está pasando, en estados rojos, azules, morados, amarillos, también es parte, de lo que nosotros, somos responsables, y al final, la responsabilidad, que cae sobre los líderes, que elige la nación, está en nuestras manos, por eso es que hay que salir, a votar en primarias, en elecciones locales, para concejales, para gobernadores, para alcaldes, porque las políticas locales, son ellos las que la hacen, y si usted quiere exigirle, al gobernador de California, que haga un mejor trabajo, vaya y vote por él, o vote en contra, para que sienta esa presión, para que no, dejen de existir, los estados azules, esos rojos, a mí, yo soy novato todavía, en la política norteamericana, tengo apenas 11 años, acá en Estados Unidos, pero, me parece, que, que, que sepamos, cuáles son los estados, de un color o de otro, no, aquí debería haber una nación, que se vuelque, por los intereses de la nación, por los intereses colectivos, por los intereses, de lo que pasa, con el norteamericano, y el residente, cuando digo residente, me refiero a nosotros, los hispanos, no nacidos acá, en mi caso, que no nací acá, y que hemos tenido el privilegio, de ejercer nuestras labores, nuestros oficios, de venir a ganarnos el pan, de echar para adelante, de buscar una mejor vida, y de ofrecerle eso, a nuestros familiares, envíos de remesas, en apoyo económico, si acaso nos está yendo bien, y nosotros todos, tenemos que ser los responsables, de elegir a la gente, que lleve este camino, hacia adelante, independientemente, del color que sea, y que vamos a encontrar, opiniones encontradas, ahí en el camino, pero no puede haber, tanta división, tiene que haber un solo interés, y es el bienestar tuyo, el mío, y el del prójimo, y el de los que están viendo, y escribiendo, los que están de acuerdo, con lo que uno dice, y los que también están, en contra de lo que uno dice. Desgraciadamente, eso no es lo que estamos viendo, en la Casa Blanca, con el tipo de legislaciones, que están llevando adelante, es triste, lo que se está viendo, en las escuelas, están preguntando por aquí, cómo se llama el canal, de Rafael Bello, abajo en la descripción, del video, ahí le puede dar clic, y va directamente, a su canal, y su canal se llama, para responder tu pregunta, Rafael Bello, rápidamente le sale, cuando usted pone, su nombre, ahí, arriba. Me parece que si le ponen, Rafael Bello TV, todo pegadito junto, que eso es algo, que tengo que corregir, le pregunto a los expertos, como tú online, me parece que sale, de una vez el iconito, con la foto, le das un clic, y entonces te sale el canal, para que puedas suscribirte, pero, porque también hay otras personas, o si encuentran ahí, algunas entrevistas, de Despierta América, de otros medios, que me han hecho, le salen todos mezclados, pero cuando le das a Rafael Bello TV, todo pegadito, me parece que sale también, el acceso directo al canal, o si entras a Rafael Bello.com, es sencillo, entra a Rafael Bello.com, ahí hay una, las opciones, tanto de YouTube, como de las demás redes sociales, y ahí podemos conectar también, por esa vía también. Saludo Robinson, te saluda Robinson, a Rafael. Ah, ahí lo veo, Robinson García, tengo el retorno, el monitor de este lado, ok, pero ahí está, ahí está también Adalgisa, que está saludando a Robinson. Adelante con tus preguntas, hermano. Te digo, te digo algo, bueno, mi pregunta para ti, ¿cuántos años llevan los medios de noticias, trabajando en esos medios? Desde que me inicié en República Dominicana, en el 2003, ya había empezado en el área de deportes, pero más enfocado en los noticieros, entonces, al estar involucrado, aunque sea a través de, yo diría que de las noticias más alentadoras, a pesar, solamente son malos los deportes, cuando pierde el equipo tuyo, el equipo que tú le vas, ahí tú no quieres que te hablen de eso, pero cuando, los deportes, lo que hacen es romper barreras, fronteras, hasta calman guerras, hemos visto ese ejemplo en los Juegos Olímpicos, cómo pueden desatar algunas controversias, y cómo pueden unir también razas y religiones, pero me involucré en los noticieros, desde esa edad, en los 20 años, cuando me inicié en el periodismo deportivo, pero ya involucrado más en el aspecto social de las noticias, yo diría que un poquito más adelante, 2008, 2010, y luego ya llegado aquí a Estados Unidos, en donde la política y la noticia, como que se van confluyendo, porque lo que sucede en nuestras comunidades, Florida, en Nueva York, en Connecticut, en New Jersey, en cualquier estado, pues, de la política local, de ahí sale nuestro bienestar, o depende mucho de nuestro bienestar, entonces, el compromiso, que a veces se cumple, a veces no, de informar lo que la gente necesita saber, lo que la gente necesita escuchar, pues, empieza a hacerse todavía, más agudo, y ya desde que llegué a este país, yo creo que es cuando me he involucrado mucho más con la política, no solo con la noticia, en sí, que afecta a la política, y viceversa, tanto a nivel local, como a nivel federal, aquí en este país. Y dijiste algo muy importante, siempre vamos a llegar al tema de la política, porque cuando vemos nuestras comunidades, bueno, ¿quién está haciendo las leyes aquí en este condado? Cuando hablamos de los problemas que estamos viendo, con todo lo que quieren llevar adelante, a nivel federal, tenemos que hablar de la política, porque tenemos líderes, y tenemos que ver, ir atrás de ellos, para ver qué están haciendo, porque las cosas, ya no andan tan bien como estaban hace 18 meses atrás. Para aquellos que no te conocen en TikTok, ¿dónde te pueden seguir para que ellos vayan y consuman tu contenido? En TikTok estamos como Rafael Bello TV, de hecho estamos en vivo ahora, y los que están ahí los invito a que vengan al canal de Raúl González, que ahí es que se escuchan, nos escuchamos ambos, no sé qué es tanto por allí, perdón, Raúl Jiménez, es que tengo un amigo que se llama Raúl González, y entonces ahora tengo dos amigos Raúl, a quien los dos están involucrados en los medios, él en la parte tecnológica, y tú pues ahora lo mezclas todo, Raúl Jiménez, y estoy ahí como Rafael Bello TV, también en TikTok, en Instagram, y mi página oficial de Facebook, trato de mantenerlo todo así, porque aunque en el momento que puse mi usuario, pude haber elegido Rafael Bello, de tonto en esa época, 2012, 2013, pues le ponía el TV, y ya se quedaron todos así, espero que la gente me siga consumiendo de esa manera, y que podamos crear una plataforma, para incluso debatir ideas hermano, porque en algunas no estaremos de acuerdo, pero yo sé que siempre vamos a estar de acuerdo, que buscamos todos el bienestar de nuestras comunidades. Definitivamente, y así también es con nuestros líderes, que llevan adelante la nación, ellos siempre van a creer que están haciendo lo mejor, pero al final del día, los que van a tomar esa decisión, va a ser el pueblo americano, y ellos no todo el mundo les va a seguir, y no todo el mundo les va a aplaudir lo que ellos hacen, siempre que estás en un nivel así de liderazgo, siempre va a haber personas que no te van a apoyar, y que te van a apoyar, pero bueno, hay que fijarse en los cambios, y lo que está pasando frente a nuestros ojos, para nosotros poder tomar una decisión sabia, el día que vayamos a votar, por el bienestar de nuestra familia, nuestros hijos, porque si van a volver a hacer las cosas peores, como se encuentran, no voy a votar por ti. Y eso es elemental, Raúl, de verdad que uno puede estar, incluso, incluso escuchemos esto, si nos vamos a los partidos en sí, ¿qué son los partidos? Son más que una institución, donde hay muchas personas, no tantas como los votantes, siempre son, ni un 1%, es súper reducido el grupo de personas que pertenecen a un partido, los oficialistas, los que están ahí, los que, pues, llevan una agenda, tanto en el rojo, como en el azul, como en el verde, amarillo, no importa el color. Y entonces, esos son los que deciden, por millones de personas que votan por esa línea política, o esa línea de pensamiento. Entonces, mientras más claros estamos nosotros, de que el bienestar individual, dígase, de nuestra familia, no del ser humano, no, no del egoísmo de una persona, sino de nuestra familia, y esa familia se convierte en nuestro barrio, en nuestra comunidad, si hablamos de alcaldes en nuestra comunidad completa y nuestra ciudad, y ahí lo vamos llevando a nivel macro, si tenemos eso en mente, ahí llegará un momento en donde vamos a ser daltónicos, vamos a empezar a ver un poco borroso los colores, porque lo que vamos a ver son ideas, ideas que sean pro a nuestro desarrollo, y ese desarrollo colectivo es lo que siempre debemos buscar. Obviamente, eso sería en la política ideal, no es lo que vemos ni de los antiguos sabios, ni de los que vemos hoy día, en los que están ejerciendo la política, ya sea en la Casa Blanca, o en cada una de las alcaldías de nuestras ciudades, o las gobernaciones de los 50 estados, pero, ojalá y algún día, empecemos a discernir ideas, ni siquiera se ponen de acuerdo a veces en un mismo partido político, imagínate entonces, cómo nos vamos a poner de acuerdo a personas que tenemos lindos pensamientos, totalmente opositoras, o sencillamente distintas, yo no creo que deba existir la ultraderecha en la ultraizquierda, porque todo en exceso hace daño, hemos visto como líderes en el pasado, que han mostrado una postura extremista de un lado, pues no han sido exitosos, líderes en el pasado que han mostrado esa postura extremista del otro lado, no ha existido nunca ese socialismo real, tampoco ha sido exitoso, lo que se ha llevado es hacia un comunismo extremo, entonces, cómo podemos ir buscando una mejoría para todos, cuando ponemos nuestras ideas en balance, y el balance significa, yo sacrifico un poco, yo también sacrifico eso un poco para el bien común, en mi opinión. Claro, que eso es bueno siempre que haya un balance en el Congreso, que no todos los demócratas estén en control de las dos cámaras, o viceversa, que haya un balance, para que así ellos... Y eso da accountability, o sea, responsabilidad, ahora, tampoco, y tenemos que decir las cosas como son, tampoco el Congreso ni el Senado están ahí para bloquear las buenas o malas ideas, tienen que debatírselas, y hay muchas cosas que tienen que corregirse, yo nunca me había imaginado tampoco que en un país como este, donde se debería ser una de las naciones modelo en términos políticos, empecemos a hablar de pancakes, y de que cómo me quedó el sándwich anoche en medio de una legislación, para tratar de evitar que se apruebe, o se descalifique, vamos a descalificarla con los votos, vamos a descalificarla con los argumentos, porque al final de cuentas, los que pagamos el tiempo de esas personas, ¿quiénes somos Raúl? Nosotros, los contribuyentes, claro. Entonces, si yo me pongo a hablar de, de béisbol, ahora, y tu audiencia no quiere que hablemos de béisbol, ¿quiénes son los que mantienen vivo tu canal? Tu audiencia, entonces, los votantes, o los que, que ni siquiera deberían ser los votantes, son, son todos los que viven aquí, porque muchas personas no votan, la mayoría no votan, ni siquiera tienen 18 años, y son los que más le impacta la política nacional y local, necesitan más responsabilidad de esos que están allí, representando a cada una de esas comunidades. Aquí tenemos a Robinson diciendo, hay que invitar a Rafael a un vino. ¡Ey, Robinson, te he visto! Me parece que la última vez fue como con un Malbec, gracias por eso, para mí será un gusto. Hoy no traje el vinito, porque se quedó allá arriba, y estaba más enfocado en poder hacer las cosas técnicas para estar disponible aquí, a la hora que Raúl me citó, pero ese vinito va. Y si es un viernes mejor, porque yo madrugo, yo soy como los, no sé cómo le decían en Cuba, en República Dominicana, le dicen los Watchmen, los Watchimanes, yo me levanto tempranito a las 3 de la mañana, o sea que los viernes ya yo soy gente, después de una siesta. Sí, 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 increíble, increíble. Mi amigo, tengo entendido que tú te has ganado varios Emmy. Sí, he tenido el privilegio de que la academia me, pues me honre con un par de esas estatuillas, a mí no me gusta ponerlas. Puedes enseñarnos uno de los reconocimientos que has recibido. Estaban agarrando polvo en una esquinita y de verdad que pues este es irónico, ¿no? Y a mí me gusta ser bastante realista, Raúl. Y yo creo que el que dice ser humilde a veces no lo es, pero la humildad se refleja sola. Esto lo que estaba era agarrando polvo en las cajitas que vienen, porque yo creo que el reconocimiento no es mío, sino el reconocimiento es de la gente que apoyó el trabajo que hemos hecho en estos años acá en Estados Unidos. Y el verla hoy día se están hasta oxidando, tienen ahí un tiempo en donde lo que están agarrando es a veces también hasta telaraña. Mucha felicidad. Pero significa muchísimo, significa muchísimo. ¿Tú sabes por qué, Raúl? Porque lo que dicen es que la lucha que tenemos nosotros o el desarrollo que podemos tener nosotros los hispanos, los inmigrantes, independientemente de donde lleguemos. Y el tú, pues, seguir adelante, la resiliencia, la constancia, la responsabilidad, el compromiso, esa objetividad que uno trata de buscar en todo momento, aunque haya mucha gente que esté en desacuerdo con uno, con nuestras ideas, es lo que al final, pues, dice, si vale la pena o no vale la pena seguir el camino. Y gracias a este tipo de reconocimientos, pues, uno dice, uno encuentra la fuerza y el combustible para seguir adelante, hermano. Pues muchas felicidades, de verdad. Honra que merece honra, duro trabajo de muchos años, y te han dado ya varios Emmy. De verdad que estoy bien, bien contento, de verdad, que hayas alcanzado tanto, ¿no? En estos medios de noticias. Te quiero preguntar con respecto, ¿qué tú crees de la ayuda que la han estado enviando? Esto no para, acaban de aprobar ahora 3 billones de dólares extra para enviar a Ucrania. Increíble como están sacando dinero de los Estados Unidos, del sistema, dinero que ya estaba aprobado. Ahora tienen que ir imprimir más dinero y ese dinero lo vamos a terminar pagando nosotros. ¿Cuál es tu opinión sobre esa situación? Mira, de verdad que ese es una, ese es un tema bastante espinoso, porque nosotros cuando estamos en la situación que se encuentra, por ejemplo, el pueblo ucraniano, no el gobierno ucraniano necesariamente, sino el pueblo como tal, siempre vamos a querer que venga alguien y nos eche la mano. Es como cuando nuestras familias necesitan algo, lo primero que hacemos es independientemente de que estemos en una situación económica, puede ser la mejor o puede ser bien apretadita. ¿Qué hacemos? Extendemos, extendemos la mano a nuestra gente, al amigo que necesita, le extendemos la mano al amigo que necesita un techo, le prestamos una habitación si la tenemos, o le prestamos el sofá en la sala, o le prestamos una almohada y la tiramos en el suelo, cerquita de la cocina, porque nosotros nos vivimos en la sala, en la habitación que tenemos rentada o en el efficiency. La mano amiga, yo siempre la voy a apoyar, pero gobierno tras gobierno, ¿qué ha sucedido? A veces, pues, este país, así como puede ser líder, ¿no? Pues, o considerarse líder en elementos democráticos, o en elementos económicos, también tiene sus intereses, y así como lo vimos en Kuwait con Clinton, y en esa guerra fría también en el pasado, así como lo vimos en diferentes momentos de conflictos en Europa, lo vimos incluso también cuando empezó este conflicto entre Ucrania y Rusia, antes de ser Ucrania, lo hemos visto en la historia muchísimas veces, lo estamos viendo ahora, en donde siguen también buscando esos intereses económicos, y también la solidaridad, ahí yo creo que eso es una opinión más personal de cada uno de nosotros, lo que sí yo te puedo decir Raúl, es que el necesitado siempre va a estar, pero nosotros no podemos ser los afectados, obviamente, ni de las políticas de Bush, cuando también estuvo haciendo lo mismo en Afganistán, y enviando miles de millones de trillones de dólares a una guerra que era para muchos absurda, hoy día, pues hay muchos que van a considerar lo mismo, yo lo que creo es que la economía nacional tampoco se puede ver impactada, por eso estamos en un momento bastante difícil, y yo creo que sí, que hay que, como dicen en inglés, you gotta hold accountable your leaders, tú tienes que, pues hacerle esas preguntas difíciles, decirle, ok hermano, pero por qué estamos ayudando allí, cuando aquí hay también gente que necesita, por qué no imprimimos ese dinero, a ti Trump, a ti Biden, a ti Obama, a ti Bush, a ti Reagan, a cada uno de ellos, por qué las políticas nacionales, no son tan importantes en ese aspecto, y de resolver los inmigrantes, que están cruzando la frontera, porque también tienen necesidad, yo sé que tú, no, yo te puedo decir algo, y te digo con una anécdota personal, yo nunca había venido a Nueva York, hasta que ya, pues radiqué allá, solamente vine una vez por escala, iba a Indiana, específicamente al pueblo de Greenwood, en Indiana, nunca había estado en el Midwest, nunca había estado en Nueva York, me parecía una ciudad muy poco limpia, pues realmente la realidad es que era muy sucia, y todavía sigue siendo, hoy peor que nunca después de la pandemia, y sucede, que cuando yo llego al JFK, en ese momento, en el año 2000, 2000, año 2000, veo, que hay un proyecto decenal, estaban haciendo extensiones, remodelaciones, nuevas terminales, y decía, como que terminaba el proyecto, me parece que era en el, en el 2007, algo así, o sea, algo a largo plazo, algo que iba a ir más allá, de lo que se consideraba, el periodo, gubernamental, del entonces presidente, George Bush, hijo, y a mí me impresionó eso, porque yo vengo de un país, en donde, buscamos, la institucionalidad, y vengo de República Dominicana, en donde ese ha sido un reto grandísimo, en países de Latinoamérica, ¿por qué? porque, ¿qué sucede cuando cambian los gobiernos, Raúl? no se ha dado en Cuba, necesariamente, y sabemos todos por qué, pero en los países, que practican la democracia, sabemos lo que pasa, en, en, en los gobiernos, sale uno, viene la planadora, vienen nuevas ideas, vienen nuevos, nuevos lineamientos políticos, y el cambio, eso es lo más constante, entonces, cuando yo llego acá, me impresionó, yo tenía en ese entonces, unos 19, 20 años, qué sé yo, yo nací en el 79, eso fue en el 2000, exacto, 20, 21 años, y me impresionó, porque no era algo, que yo había visto comúnmente, wow, mira qué bien, que, aunque, mañana, pierda las elecciones, el actual incumbente, pues se debe, de continuar esa labor, y venía de incluso, desde antes del 2000, cuando la, tuvo la, tomó posesión, o sea, que venía desde Clinton, esa remodelación, pero eso no era de Clinton, eso era de, el gobernador en el, en el entonces, era de otros ejecutivos, pero uno, con el pensamiento, que el presidente, es la figura central, de un gobierno, local incluso, viene con, con, con ese tipo de percepciones, porque te hago esa, esa anécdota Raúl, porque es lo que estamos viendo, hoy día, lamentablemente, y por eso, al principio, de esta conversación, lo primero que dije fue, uno debería de, empezar a ponerse, más de acuerdo, y menos en desacuerdo, de buscar esa balanza, pero ese es el problema, que la política, para poder, eh, ganar votos, lo que hacen es, decir cosas, en detrimento del adversario, decir, eh, las debilidades, o lo que se consideran, políticas opuestas, del adversario, pero no existe ese consenso, no existe, esa voluntad de, como tú si haces con tu canal, por ejemplo, de pensar en tu, en tu visitante, en tu seguidor, en tu suscriptor, en tu televidente, más que los intereses de Raúl, eso no necesariamente hace los políticos, ni rojos, ni azules, ni verdes, ni amarillos, entonces, ¿qué están haciendo? Tomando medidas, en pro de esa agenda, que traen, que es lo que justamente, ofrecieron, cuando prometieron, que si llegaban al poder, harían, y después al final, van justamente a verlo, en ejecución, entonces, yo creo que ya eso era una muerte avisada, como dice, muerte avisada no mata soldado, tanto de, el gobierno de Trump, como también, eh, que lo dijo desde antes de ser siquiera, el candidato oficial, del partido republicano, en aquel momento, en el 2015, 2016, como también entonces, eh, perdón, exacto, 2016, como también, pues lo vieron del presidente actual, Joe Biden, que dijo, que muchas de esas políticas, que pudiera ser, eh, contrarias, o que pudiera tratar de revertir, lo iba a hacer, y fue lo que hizo, yo creo que criticable en sí, ya se sabía, que lo iba a empezar a hacer, Raúl. Sí, no, la administración anterior, cometió errores, todos han cometido errores, claro, claro, y han metido la pata, y han dicho cosas, que no debían haber dicho, en eso estamos claros, y claro, también tienes la razón, cuando dices, que ellos están buscando, sus propios beneficios, y no están pensando, en el pueblo, y sus propios votos, mantenerse allí, y tratar de ganar las elecciones, en dos años, cada partido está buscando lo mismo, con el, con el mismo discurso político, que pudo haber sido, satisfactorio, dos años atrás, porque ese es el problema, también, de estos países, uno pensaría, yo pensaba, desde mi República Dominicana, Dios mío, aquí estamos en constante política, en constante campaña política, que es campaña política, para nosotros, el estar haciendo, el yendo a las puertas, el, el bombardeo, de yo prometo esto, y uno se la pasaba, todos los años en eso, porque cada dos años, se habían elecciones, congresionales, y luego presidenciales, aquí es igual, aquí es yo creo que a veces peor, porque entonces, hay una parte del congreso, que no se elige en estos dos años, pero hay otra parte que sigue, y entonces, se la pasan, en ver, los victory elections, los general elections, y uno se la pasa, constantemente, en ver, quién es que va a agarrar, el poder, y quién va a hacer tal cosa, que si ganamos aquí, entonces, le ponemos un impeachment, a fulano, que sí, entonces, uno se la pasa, en esa constante, amenaza, de cambio, que no siempre, ayuda a la estabilidad, posiblemente, se ayuda a la estabilidad política, y al balance del poder, pero no siempre, necesariamente, ayuda a la estabilidad, emocional del consumidor, y por eso también, aquí vemos que hay gente, que consume un solo canal, consume un canal X, una línea de pensamiento, porque le dan lo que quiere escuchar, y ya con eso, tienen dopamina en el cerebro, y empiezan a consumir, lo que les hace sentir bien, en donde están de acuerdo, lo que quería escuchar, desde hace rato, ya lo estás diciendo, ok, qué bueno, esa es la realidad, y por eso, existen, las cadenas ultraderechas, las cadenas, que otros consideran ultra izquierda, porque están buscando, realmente, esa, esa, ese, ese público, que está ávido, de esa información, entonces, como yo comentaba, con mi prometida, Lina Cruz, que si la quieren seguir, también la encuentran en mis redes, hablábamos de que, óyeme, y por qué, entonces, hoy día, la gente, está consumiendo, tanto entretenimiento, por ejemplo, del malo a veces, que si el gossip, que si esto, que si tal cosa, porque, lo que están pidiendo, es eso, y lo que le están dando, es eso, y uno ve eso, en los medios, entonces, cuando, cuando no hay información valiosa, que si dan, por ejemplo, ustedes, los que están en estos canales, que buscan la información, y empiezan ahí, y puede que haya gente, que está de acuerdo contigo, puede que haya gente, que no esté de acuerdo contigo, pero cuando se la pasan, que si Kylie Jenner, eh, andando en su privado, y es la que más contamina, no es la que más contamina, pero se la pasan cubriendo, yo vi en estos días, un muchacho, que salió en TikTok, y le empezó a preguntar, a la generación Z, esta generación de ahora, eh, ¿cuáles, cuántas estrellas tiene la bandera norteamericana? había gente que le dijo, no hermano, porque están, pero se saben los tres nombres, de las Kardashian, y hasta el nombre del hermano Robert, entonces, no hay educación necesariamente, hay que educar más a la gente, y que la gente tenga su propio criterio, hay que decirle las cosas, esto es lo que está pasando, ¿tú crees que está bien o mal? tú tienes aquí arriba, la mejor computadora hecha en el mundo, y esa computadora, tiene la capacidad, de discernir, más si tú eres experto en tecnología, tú sabes cómo es eso, mientras más, mientras más tú, programas, y creas ese algoritmo, en ese computador, o en esa plataforma, o en esa aplicación, mientras más tú le das a este, más capacidad tendrá, de tener sus propios conceptos, y criterios, y eso es lo que va a ayudar, en el debatir de las ideas, para luego tener también, mejores líderes, que nos representen a todos, definitivamente, gracias por tomar de tu tiempo, que yo sé que, te la pasas muy ocupado, gracias, por estar aquí con nosotros, y aquellos que quieren seguir, tu contenido, que vayan a tu canal, en YouTube, abajo está, la información, en la descripción del video, y también, que te sigan en TikTok, ¿cómo estás en TikTok? Como Rafael Bello, Rafael Bello TV, todo pegado, así, Rafael Bello TV, me encuentran ahí, en TikTok, me encuentran en Instagram, y mi canal de YouTube, también viene siendo el mismo, el link ya tú dices, que lo está colocando, y te agradezco por eso, Raúl, ¿qué van a encontrar ahí? ¿Qué van a encontrar ahí? ¿Van a encontrar justamente eso? Les prometo que sí, van a encontrar contenido más periódico, porque tengo aquí un asesor, que ya le tomé la palabra, esta mañana, cuando me dijo, cuenta conmigo, yo, bueno, te voy a molestar hermano, te comprometo con tu audiencia, pero, sí van a encontrar mis opiniones, en algunas de ellas, estarán de acuerdo, pero no quiero que se vayan por eso, quiero que se queden, y que me den ustedes la suya, y que entremos en ese debate sano, entremos en ese debate, en donde incluso, invitaré Raúl también, para que hablemos de diferentes, temas al respecto, y que podamos entre todos, sencillamente poner la información, lo más objetiva que podamos, dentro de nuestras posibilidades, ¿para qué? Para que los que consuman esas ideas, ese contenido, más que las ideas, que consuman esa información, puedan plantear sus propias ideas, y de verdad que, como lo dije en mi directo, en TikTok, en mi live, los otros días, en las noticias, que los que se madrugan, los invito a que se conecten, en mi TikTok, desde las 5 de la mañana, es temprano, pero dicen que el que madruga, Dios lo ayuda, yo soy creyente de eso, pero también siempre le da sueño, desde las 10 de la mañana, los invito a que, a eso, como te lo decía los otros días, estoy orgulloso de lo que estás haciendo, me encantan estas iniciativas, pero esto es lo que necesitamos como comunidades, como sociedades, información profesional, de gente como tú, preparada, que da su punto de vista, pero también da la información confirmada, como tú mismo lo has dicho, se ocupan de eso, tú y tu esposa, y desde aquí, le mando un abrazo, y mi felicitación a tu esposa, y a tu familia, porque están haciendo un buen trabajo, hermano, excelente trabajo, y también gracias a tu prometida, espero que todo le salga bien, en el mes de octubre, o sea que, oficialmente, ya me voy a convertir, en un hombre, en un esposo bendecido, pero cansado, hermano, así que, gracias por la invitación, y por la acogida, en tu canal, Raúl, de verdad que, te lo agradezco muchísimo, y espero que hagamos, que esta sea la primera de muchas, y algunas con vinito, como decía Robinson, si ya, esto, vamos a tener que pagarle a Robinson, porque ahora esto, que él empezó, hay que, hay que seguirlo, él lo hace con mucho cariño, porque también sé que te quiere, y te respeta mucho, para mí sería un honor, otra vez, el participar contigo, y cuando quieras, estoy a la orden, y además también, de hablar de esa experiencia de vida, que la gente, yo sé que mucha gente va, a identificarse, porque los inmigrantes, cuando venimos, nos encontramos con muchas adversidades, y luchamos muchas batallas, hermano, pero, la buena noticia, es que, siempre se puede, siempre se puede salir a otro lado, siempre se puede, para todos ustedes, que estén aquí, esto no se trata, de traer pánico, hay que prepararse, hay que educarse, como dice, nuestro invitado, para nosotros, poder tomar, la mejor decisión posible, cuando las cosas lleguen, no nos tomen de sorpresa, claro, gracias Robinson, dice Robinson, que vamos a tomarnos un vinito, ok Robinson, le tomamos la palabra, un hombre serio, gracias a todos, por su sintonía, gracias nuevamente, mi amigo Rafael Bello, vayan, y consuman, su contenido, de muy buena calidad, en, YouTube, ya está el enlace, abajo del video, y también, en sus redes sociales, Facebook, y también, TikTok, como Rafael Bello TV, muchas gracias, buenas noches a todos, bendiciones, pensamientos, mi amigo, con respecto, a lo que está pasando, vamos a empezar un momentico, lo iba a dejar más para adelante, pero vamos a empezar, con la situación de China, China, sigue comprando terrenos, agrícolas, en los Estados Unidos, dame tu opinión, con respecto, a, que tú crees sobre esto, y por qué tú crees, que esto esté sucediendo, bueno, yo creo que los chinos, no es noticia nueva, para todos, no, los chinos, son muy inteligentes, y ellos saben que, dado al caso, de la guerra de Ucrania, con Rusia, todos los problemas, de logística, que estamos teniendo, transporte, y todos, se están preparando, para lo que va a ser, una hambruna, y algunos países, ya han dejado, de exportar, alimentos, o ciertos alimentos, a Estados Unidos, o otros países del mundo, porque están guardando, su alimento, o sus cosechas, para su pueblo, entonces, al ver esto, China, como siempre, quiere adquirir, la mayor, tierra agrícola, que pueda, en Estados Unidos, y otros países, para dominar, y para que, cuando todos, estén sufriendo, y todas las otras naciones, estén sucumbiendo, ¿no? Todo el mundo, va a tener que ir, a pedirle, ¿a quién? A que los chinos, vendan, su pan, su trigo, ¿no? y lamentablemente, se están preparando, para eso, porque eso viene, hay muchas alertas, por allá afuera, que si ustedes, se informan, se pueden dar de cuenta, de que, una hambruna, se acerca, y estamos muy cerca, que pase, y no lo digo yo, esto lo dicen, ya esto está saliendo, hasta políticos, están hablando de esto, ya. Miren esto, gracias a la abundancia, de tierras agrícolas, en los Estados Unidos, Estados Unidos, tiene suficiente tierra, para no depender, de otros países, no tener que comprar comida, a otros países, tiene la capacidad, de alimentar, a toda su población, y esto es, algo que ustedes saben, que carece, en China, porque en China, no hay un espacio, ni para, parquear carro, imagínense, billones de habitantes, tiene China, casi una tercera parte, de la tierra entera, vive en China, por eso, estos comunistas, no están permitiendo, que los chinos, tengan más de dos hijos, por hogar, porque ustedes saben, que es una dictadura, es increíble, lo que está haciendo China, y cómo se ha permitido, que China, desde el año 2010, ha estado comprando tierra, en los Estados Unidos, en el 2010, tenían 14 mil acres, ahora en el 2022, tienen 350 mil acres, de tierras agrícolas, aquí en los Estados Unidos, y esto no tiene nada, que ver con Biden, porque como ustedes saben, esto empezó en el 2010, ok, pueden ser, que las cosas estén peor, pero esto empezó, en 2010 señores, es increíble, hermano mío, si, lo que está sucediendo, y, escuchen, para todos ustedes, que han estado preguntando, estuve escuchando, que Tesla, se prepara, para votar, al 10%, de sus empleados, que son un poco, más de 11 mil empleados, que está pasando, con Walmart, que va a despedir, a más de 2 mil empleados, Target, acaba de dar un anuncio, hace un mes, que ya, espero ya, que hayan empezado, los despidos, con Target, y van a despedir, a mil empleados, en Target, Coinbase, una plataforma, bastante conocida, para las criptomonedas, iban a despedir, a 3 mil empleados, y el 50% de los empleadores, esperan recorte de empleo, según una encuesta, que se le hizo a Best Buy, a la compañía de HBO, de las películas, también Shopify, que es la plataforma, número uno, de e-commerce, también Remarks, Walmart, y Webfair, todos ellos, dijeron, que se esperan, despedidos masivos, en los próximos meses, porque esto, no lo escuchamos, del Congreso, y de la Casa Blanca, por supuesto, porque se avecinan, las elecciones, de medio tiempo, y ellos no quieren perder crédito, que tú me dices, con esta situación, de lo que está pasando, mi amigo, con las empresas, y la fuerza laboral, que se ha debilitado, un poco, no mucho, pero se está empezando, a debilitar. Mira, yo pienso, que esto es el principio, esto no es nada, esto, como, dice la palabra, no, son principios, dolores de parto, no, son principios, dolores de parto, pienso, que se va a poner peor, y como tú sabes, ya, la economía americana, el GDP, está negativo, dos trimestres consecutivos, a la baja, no hay crecimiento económico, la inflación, por las nubes, es lógico, que si no hay crecimiento, y las compañías, no están obteniendo ganancias, tienen que recortar, porque, de alguna u otra manera, estas empresas grandes, como Target, Walmart, Coinbase, todas esas personas, tienen que darle un retorno, a sus inversionistas, y si tienen que volar cabezas, van a volar cabezas, no, lamentablemente, pienso que es el principio, de lo que viene, creo que van a venir, despidos, a una escala masiva, peor que el 2008, 2009, esa es mi opinión, yo creo, yo creo, sí, porque, Raúl, si tú lo ves de esta manera, en el 2008, 2009, la crisis económica, fue, por, el sobreapalacamiento, de los bancos, que dieron préstamos, a diestra y siniestra, hasta un perro, podía comprar una casa, en esos entonces, a cualquier persona, le daban crédito, y fue un desastre, y eso, eso causó, un calazo económico, ahora, en esta, en esta recesión, tenemos, tenemos lo que es, deuda, no teníamos, en el 2008, 2009, Estados Unidos, no tenía la deuda, que tiene ahora, no había imprimido, tanto dinero, como ha imprimido, ahora, por la, por el COVID, etcétera, y todo lo que tú le puedes poner, y, en el 2008, 2009, no había una inflación, como la de ahora, tenemos una inflación, el último reporte, 8.5, que pienso que eso es, mentira, no, eso bajó, simplemente, porque, el petróleo, el precio del petróleo, bajó un poco, creo que está a 97 dólares, el barril, el WTI Cru Oil, y por eso fue que la inflación, disminuyó un poco, pero eso se va a disparar más, esto apenas es el comienzo, entonces, hay muchas cosas, muy diferentes, a la de, la recesión del 2008, 2009, a esta recesión, que, me da a entender a mí, que, se vienen días peores, no, inflación, eh, eh, el crecimiento económico, a la baja, Estados Unidos, imprime dinero, como, prácticamente, como ir a imprimir, para imprimir papeles, en tu impresora, entonces, muchas cosas, que me dicen a mí, que, lo que viene, va a ser peor, que los 2008, 2009, y, pidámosles a Dios, que, nos dé la sabiduría, para, prepararnos, que es muy importante, hay dos economistas, que están hablando, sobre esto, que, pueden ser, que las cosas, sean como el 2008, y, hay un debate, porque hay algunos economistas, que dicen, que eso es imposible, mientras otros dicen, que eso viene, que es imparable, entonces, pero si saben, y reconocen, eh, lo serio de la situación, correcto, lo serio de la situación, dicen, esos haters, no se pierden de nada, ok, sí, pero los haters, siempre están por ahí activados, pero bueno, hay dos o tres por ahí, que ya, ya es como si le estuvieran pagando un sueldo, que vienen por aquí a dar una vuelta, pues vamos, a seguir con la información, te voy a pedir tu, ahora tu, tu opinión, por ejemplo, Ted Cruz, que ustedes saben, que él es un senador, que representa Texas, está haciendo sonar la alarma, con respecto a la cancelación, de préstamos estudiantiles, y cómo, cómo, eso puede motivar, a los votantes jóvenes, a salir, y votar por los demócratas, en las elecciones intermedias, debido a que Biden, le está regalando dinero, prácticamente, en serio, claro, porque el 35%, de los jóvenes, que tienen, tienen préstamos, estudiantiles, cuando ven esto, no se les abre los ojos de ellos, es decir, que esto viene con un plan, más, eh, cómo le digo, con doble sentido, porque se ve bueno, desde el principio, pero al final del día, esto lo están haciendo, van a endeudar, más el país, la deuda ya pasó, 31 trillones de dólares, y quién va a pagar por este dinero, los contribuyentes, eso se sabe, 10 mil dólares, quieren cancelar, y ya, están lloviendo las demandas, contra, la administración de Biden, que tú me dices, tú crees que sea justo, para aquellos, que sacaron de sus ahorros, y pagaron sus préstamos estudiantiles, y no tuvieron, cómo decir, la suerte, de que ahora ellos, les puedan pagar, sus préstamos estudiantiles, que mucha gente dice, wow, yo los acabo de pagar, y ahora los van a perdonar, y por qué me van a dejar a mí afuera, me van a devolver mi dinero, que tú me dices de eso, bueno, si, yo diría, en mi opinión, que, viene siendo injusto, no es justo que, un por ciento, de los estudiantes, paguen su deuda, y el otro por ciento, ahora, como ya estamos cerca, de las elecciones, les vayan a perdonar la deuda, esto es, compra de votos, legalmente, están comprando votos, legalmente, usando el sistema, entonces, los demócratas, simplemente, quieren perdonar la deuda, a los estudiantes, o a las personas, que hagan menos, de 120 mil dólares, al año, para qué, para que, psicológicamente, te empujen, a votar demócrata, te están comprando, te están comprando, en mi opinión, pienso que, no lo deberían hacer, yo sé que, tal vez, hay estudiantes, que están, este, por una situación económica, que tal vez, uno dice, bueno, pero, estos estudiantes, están pasando, un mal momento, pero, mira, si le vamos a perdonar la deuda, a todas las personas, a todas las personas, que tienen deuda, entonces, no existiera, la economía, el capitalismo, no existiera, no, la economía, la economía, no se moviera, nadie, hiciera dinero, ok, entonces, yo pienso que, y en otros temas, también, vas a perdonar la deuda, de dónde va a salir, ese dinero, de mi bolsillo, porque yo pago impuestos, ese dinero, va a salir de mi bolsillo, de tu bolsillo, y de todas las personas, que nos están viendo, ahora, en estos momentos, ese dinero, va a salir, de nuestros bolsillos, van a imprimir, más dinero, la moneda, se va a seguir, el dólar, se va a seguir, se va a salir, se va a seguir, va a seguir perdiendo el valor, y a la larga, esto va a causar, un impacto económico, negativo, y ya estamos mal, entonces, vamos, de mal en mal, hasta que, un colapso total, y entonces, vamos a suponer, que ya tú pagaste, tu deuda estudiantil, porque hay que ser responsable, lo pagaste, no solamente pagaste el tuyo, ahora vas a pagar, de otra persona, no es justo, no es justo, entonces, cumpliste con tu deber, lo pagaste el año pasado, el año pasado, tal vez no estabas bien, económicamente, pero cumpliste, y pagaste, con ese contrato, que lo ibas a pagar, de vuelta, y ahora vienen, y le quieren, y ponen entonces, reglas, bastantes agresivas, en el sentido, de que, puedes ganar, hasta 125 mil dólares, que son six figures, you know, y entonces, prácticamente, la mayoría, de las personas, que están en este rango, que muchos de ellos, no ganan ni 50 mil dólares, al año, van a poder recibir, un perdón, no estamos diciendo, señores, que esto es algo malo, solamente, que no es justo, para una gran cantidad, de personas, que se quedan afuera, y no podrán recibir, el perdón, de deuda estudiantil, por ellos, haber cumplido, hace tres meses, el año pasado, es una locura, y por eso, está aquí hablando, Ted Cruz, entre otros, congresistas, y están diciendo, que no van a permitir esto, no solamente eso, ya hay varias demandas, que están en camino, hay varios, que le están por mandar, a la Casa Blanca, exigiendo al presidente, que pare con esto, que no es justo, increíble, de verdad que sí, a mí me gustaría, que ustedes que están aquí, regálenme un like, vayan y suscríbanse, sigan en las redes sociales, a nuestro amigo, Eduardo Reyes, conocido, como inversiones en generales, tres cosas, te menciono, uno, por qué Biden, le vende, petróleo, de las reservas estratégicas, de los Estados Unidos, a China, o sea, si, después de la situación, que hubo, con la guerra de Ucrania, mal también, de parte del gobierno este, de Estados Unidos, que yo considero, que no es ni legítimo, presidente, pero bueno, vamos a dejar eso, él decide sacar las reservas estratégicas, cuando, había cerrado el pipeline, vendiendo, y, ok, pero esas reservas, se suponían que era para venderle, a los países europeos, que, la OTAN, y el bloque este, habían impedido, que, le negociaran el gas con Rusia, ¿no? Sí. Entonces, lo más lógico, es que le vendiera eso, a esa gente, que son los que realmente, lo necesitan, y que tienen las carencias, y que van a tener ahora, un invierno durísimo, los europeos, etcétera, bueno, y que hacen, vendiéndole, millones de dólares, a China, o sea, que, que, que sentido tiene, la verdad que no entiendo, no entiendo, porque Estados Unidos, se encuentra en una crisis energética, también, hay mucha escasez de petróleo, y sacando, petróleo, de la reserva, estratégica, de los Estados Unidos, lo cual, eso no pasaba, hace mucho tiempo, y entonces, tratar de negociar, con China, que siempre ha querido, haber hundido, Estados Unidos, con ellos, petróleo, ya le han enviado, varios millones de barriles, y tienen sentido, lo que tú dices, y es muy cierto, porque yo estaba leyendo, exactamente eso, esta mañana, de verdad, que uno dice, ¿qué es lo que hay detrás, de todo esto, será que esto tiene que ver, con el hijo de Biden, crees tú, que tenga algo que ver, ahí vienen, las otras dos cosas, que te quería decir, una que tiene que ver, con la que acabamos de decir, yo conozco personas, que viven en Texas, y trabajan ahí, en las refinerías de petróleo, y eso está lleno, ahí de chinos, que tienen negocios, compañía china, en Texas, aquí en los Estados Unidos, y Texas, es Texas, es un estado rojo, que es el que ponemos como bandera, junto con la Florida, de los estados, que sí, que si no nos vamos a dejar, el socialismo, todo eso, bueno, en Texas están metidos los chinos, ahora, esta que viene es más llamativa, hay 15 estados, en los Estados Unidos, donde los chinos, han comprado propiedades, y tierras, por mayor, por valor de billones de dólares, eso ha tenido consecuencias, desastrosas, primera para los ciudadanos, que viven aquí, los ciudadanos, que viven en esos lugares, se aparece un chino, dando cualquier cantidad de dinero, una propiedad, pero una tierra, le sube el valor, a todas las propiedades, automáticamente, y perjudica a los ciudadanos, que viven aquí, y quieren comprar ahí, son 15 estados, en la lista, y uno de ellos, es la Florida, han comprado propiedades aquí, salió el gobernador, de Sánchez, diciendo, que eso, era altamente preocupante, y que no se podía permitir, y hay países, que se los han prohibido, pero lo cierto, es que los chinos, compraron, esas propiedades, en 15 estados, de los Estados Unidos, bueno, vuelve a acertar la pregunta, si somos tan enemigos de ellos, porque gobiernos, los Estados Unidos, y determinados, en complicidad, me imagino, con determinados estados, o compañías, o lo que sea, que están permitiendo eso, entonces, la visita de la Pelosi, a Taiwán, a mí se me antoja, como una pantalla, como para mostrar, una hostilidad, de Estados Unidos, al menos en su gobierno oficial, con China, cuando en realidad, ellos están negociando, con los chinos, por debajo, el hijo de Biden, y los negocios, que tienen ahí, por cierto, los únicos, que tienen negocios, no son los demócratas, también los tienen, entonces, es lo que creo, que están tratando de tomar. No, y que le vende el petróleo, a oferta, y ahora China, nuevamente amenaza a Estados Unidos, y en esta visita, en plena visita, de Nancy Pelosi, estaban diciendo ellos, que estaban listos, para ellos moverse adelante, si tenían que hacerlo, con actividad militar, fíjense tú, que, que increíble, si han bloqueado a Taiwán, hay tres días, de ejercicios militares, de, equipos chinos militares, alrededor de Taiwán, como le tienen como un bloqueo, pero bueno, ejercicios entre ellos, sin, desde luego, disparar ni nada, y hay también, la noticia, ahora vienen todo tipo, de noticias sensacionalistas, de que si los chinos, van a querer cogerse, el canal de Panamá, que si vienen para acá, hay una cosa, que si es real, han movilizado en Venezuela, a la gente de Maduro, porque tienen metidos ahí, a los chinos y a los rusos, entonces, todo esto ahora, se revuelve como te digo yo, el avispero, pero lo que yo te digo, este conflicto de potencia, que ahora se están separando, en un bloque, el gran bloque de India, China y Rusia, contra el otro bloque, del llamado, más llamado occidente, que ya no representa la libertad tampoco, donde está la OTAN, y todos los globalistas, esos bloques, tienen desde luego, contradicciones que son antagónicas, pero si en algún momento, se tienen que poner de acuerdo, en algún punto lo hacen, y siempre los perjudicados, vamos a ser nosotros, vamos a ser tú y yo, los ciudadanos que estamos debajo, como son perjudicados, los ciudadanos ahora europeos, los ucranianos, que están poniendo los muertos, los rusos también, eso es lo que pasa, y al final ellos arriba, se pueden entender, amén de que tienen contradicción. Siempre va a ser así, los contribuyentes, terminan pagando, los consumidores, siempre, siempre, es lo mismo en todos los gobiernos, y Estados Unidos últimamente, ha salido fuera de control, con todas estas normas, todas estas órdenes ejecutivas, que ha firmado, este presidente Biden, y de verdad, a la larga, muchas de estas, órdenes ejecutivas, van a seguir, lo que es, trayendo, problemas, y quitando también, dinero del bolsillo, del contribuyente, y todo este dinero, que están sacando, enviando a otros países, ahora, esta situación, de lo que estamos viendo, en la Casa Blanca, que ellos, acaban de nuevamente, cambiarle el nombre, al paquete económico, yo estoy seguro, que tú has escuchado esto, porque esto, esto es lo que más, se está hablando ahora, el paquete, el famoso paquete económico, que estuvo aguantado, por un año, y fíjate, que para mí, no es sorpresa, que le acaban de cambiar el nombre, ok, le llamaban, paquete de Biden, también paquete de reconciliación, paquete de, de, como se dice, de Build Back Better, y le ponen, apta de reducción de inflación, y justo antes, de la, como se dice, de junto antes, de ahora, de las elecciones, como para que la gente, porque por ahí, si tú lees, el título, vas a decir, wow, se trata para bajar la inflación, vamos a ir a votar, que bueno, sí, y eso es lo que están haciendo, imagínate, solamente, para el cambio de energía, verde, ok, y para el medio ambiente, que todo esto es una tontería, porque se ha comprobado, que no ha funcionado, en otros países, hay 385 billones de dólares, y para promover carros eléctricos, 20 billones de dólares, ¿quién puede comprar un carro eléctrico, 70 mil dólares, 65 mil dólares, en los Estados Unidos, o están negociando, comprarle carros baratos eléctricos, a China, no sé qué están haciendo ellos, estas altas, lo que son, es, más socialismo, y gobierno grande, o sea, incrementar el gasto estatal, cuando tú incrementas eso, obviamente, lo tenemos que pagar nosotros, y tiende a aumentarse el gobierno, porque se necesitan funcionarios, para hacer cumplir todas esas cosas, más gente contratada, más dinero tirado por la boda, y él no es más que una, bueno, este ha sido el gobierno, del mayor gasto, socialista, del mayor gasto público, de los Estados Unidos, de la historia, de los Estados Unidos, comparable solamente, con el de Franklin Delano Rujo, en el año 33, cuando llega al poder, en marzo, 4 de marzo del 33, comparable solo con ese, si se tiene en cuenta la época, y la diferencia del valor del dólar, en el momento, pero este es mucho más, y ahora, este nuevo paquete, donde se hacen, también dos demócratas ahí, que son Joe Manchin, y Kristen Sinema, que en el caso de Kristen Sinema, la senadora de Arizona, ella es demócrata, Arizona es un estado, que en los últimos años, había sido totalmente republicano, y lo hace para que la relijan, porque ella sabe que, teniendo, o al menos hablando, en una posición, que en algunos casos, vota por los republicanos, pero las cosas esenciales no, ella puede hacerle ver ahí, a los electores de Arizona, que bueno, que ella no es una demócrata radical, y esto no es así, demócrata es demócrata, o sea, en el caso de las demás cosas, Kristen Sinema, ha votado en contra, y de los republicanos, y ha votado por todas estas agendas, de la ideología de género, y todas las demás cosas, que tienen que ver con la invitación, y en esto es donde ella, del gasto público, pero es más bien una apariencia, que te ponen, que dicen, no, no, pero Estados Unidos, los demócratas, no hacen lo que quieren, porque mira, estos dos senadores, se oponen a él, todos ya. Sí, sí, al final. Definitivamente, tienes toda la razón, así mismo es como funciona esta situación, y lo vimos el año pasado, cuando Kristen Sinema, también Joe Machine, más que todo, ellos pararon el paquete, varias ocasiones, porque supuestamente, no tenían, ningún tipo de, ninguna medida, que diga, que iban a bajar la deuda nacional del país, o bajar los medicamentos, a las personas de la tercera edad, en el Medicaid, y eso era una de las cosas, exigencias, que supuestamente, estaba pidiendo Machine, ahora se la pusieron, y qué casualidad, que justo antes de las elecciones, él, llega a un acuerdo con ellos, y mira, hasta el nombre, le han cambiado, es de verdad increíble, esta situación. Es pasarte, cambiarte, que coías de perro, pero sigue siendo el, el mismo perro, y eso lo hicieron aquí, ya lo han hecho muchas veces, cuando la, por ejemplo, el establecimiento, el banco este, de la Reserva Federal, que es un banco, y que no hay reserva, ni es federal, y eso es un problema, que arrastramos todos los ciudadanos, y el income tax, y todos estos impuestos, para poder pasar eso, ellos, se metieron ahí, le cambiaron los nombres, buscaron con los republicanos, con los demócratas, y hasta que al final, lo pudieron pasar, eso es visual en la política. El año pasado, Biden se trató de convencer, a Joe Manchin, varias veces lo llevó a su oficina, y no pudo, Joe Manchin dijo, no, no, y Biden ni lo pudo convencer, ahora en este paquete, hay 725 páginas, hay 80 billones de dólares, que el IRS, le está pidiendo, a la Casa Blanca, desde el año 2020, para contratar, a más de 30 mil nuevos agentes, supuestamente, para ir atrás, de las personas, que Biden pagar impuestos, y supuestamente dicen ellos, que esto es como una inversión, y me gustaría, que tú me des tu opinión, porque el IRS dice, que esto es como una inversión, 80 billones reciben, de la Casa Blanca, del Congreso, cuando lo aprueben, y que ellos van a poder recaudar, o crecer ese dinero, en otras palabras, a más de 200 billones de dólares, ¿qué tú me dices? Ellos mismos lo están declarando, o sea, ellos mismos están diciendo, que van a ser una policía política, para robarles dinero a los ciudadanos, o sea, irle para encima, encima de los ciudadanos, porque incluso, el impuesto a la ganancia, el fruto de tu trabajo, está escrito en la constitución, que es tuyo, o sea, eso empezó en 1913, y de hecho es ilegal, nunca lo aprobaron, el 75% de los estados, ahora, las personas que abrieron los ojos, aquí en los Estados Unidos, le hablas de Ayares, y de Incon Taxi, te dicen, ah no, eso es normal, eso es así, y eso no era así, ahora, van a contratar más empleados, y lo que van a hacer, es vigilar, las cuentas de las personas, para que no les escape nadie, o sea, se va a recrudecer, el que usaba aquí mecanismos, para evadir los taxis, y realmente, no es que fueras un delincuente, sino que son los mismos ciudadanos, que no pueden con esa carga de impuestos, yo conozco dueños de negocios, por ejemplo, que reparan techo, porque yo hablo mucho con los dueños, de los negocios, me han dicho, mira, si yo pago todos los impuestos, que ellos me ponen, mi negocio no puede funcionar, y lo que convierte es a los ciudadanos, como una especie de majada, tratando de evadir, algo, de la enorme carga de impuestos, que tienes encima, ahora, lo que quiere decir eso, es que ahora, van a venir 30 mil personas más, a vigilarte, a controlarte, y que los mecanismos de control, se van a intensificar, y que el que se estaba yendo, por algún lado, ahora no se va a poder ir, porque lo van a coger, ya están chequeando cuentas, las cuentas de CEL, por ejemplo, los traspasos de dinero, los depósitos de más de 600 dólares, que dicen ridículamente, de las aplicaciones digitales, si mueve más de 600 dólares, en un año, ellos tienen, que enviar una forma, para el IRS, y el año pasado, hablando de esto, en marzo, desaprobaron, una legislación, que presentaron en el congreso, por supuesto, de los demócratas, para ir, hacer exactamente, lo que tú dijiste, de ir atrás a las personas, que muevan más de 10 mil dólares, en su cuenta bancaria, imagínate, esto es como, ya se terminó la privacidad, no puedes tener dinero, no puedes mandarle a la familia, no puedes mover de un banco a otro, porque cada vez que hay, más de 10 mil dólares, de movimiento, en la cuenta bancaria tuya, ya, tú tienes que reportar, e ir por una serie, de procesos, y gracias a Dios, eso no pasó, pero bueno, el primero de enero, se hizo eso activo, que tú dijiste, de las aplicaciones digitales, a través de CEL, el Cash App, también PayPal, todo eso, es increíble, bueno, no solamente esta gente, acaban de poner 20 billones de dólares, en este paquete, que no ha pasado, y ojalá que no pase, para promover carros eléctricos, sino que están incentivando a las personas, diciendo, ok, a todos los que compren un carro eléctrico, le vamos a darle un crédito, de los taxes, de 4 mil dólares, a 7 mil 500 dólares, así está la cosa, ellos por todo, por algún lado, si no les funciona una estrategia, van a querer ir, venir por otro lado, para que las personas, le entren, entiendan, que tienen que moverse, a energía verde, y bueno, el que apoye, estas legislaciones, que en realidad, lo que hace, es separarnos, de las libertades, separarnos, de los derechos, que siempre han estado aquí, en los Estados Unidos, y como tú dices, llevarnos al, completamente al socialismo, si el, el asunto este, de presionar a los ciudadanos, ellos lo hacen de distintas maneras, o dándoles incentivos, o literalmente amenazándolos, y chantajeándolos, cuando pasó, por ejemplo, lo de los pinchazos, en los hombres, que yo no digo el nombre aquí, no voy a hacer que te censuren, el canal, hicieron lo mismo, cogían a compañías, y obligaban a todos los empleados, a ponerse eso, era la elección de cada cual, de querer hacerlo, ¿no? Aquí, para que te pusieras eso, regalaban entradas, de conciertos, para ver a, reggaetoneros estos, que, que cantaban, cuyas entradas, eran muy caras, y entonces, regalaban entradas, simplemente, si te ponías el pinchazo, en el hombre, bueno, eso que me estás diciendo, de los carros eléctricos, Sí, exactamente, exactamente, tienes toda la razón, muy buen punto, ese que tú tomaste ahora, que dijiste, muy buen punto, porque eso exactamente, fue lo que nos hicieron, a final de 2020, a principios de 2021, y ahora estamos viendo, que se han disparado, otras enfermedades infecciosas, como la viruela del mono, esto está fuera de control, completamente, y regresando, al tema del petróleo, ok, este tema del petróleo, es, es algo serio, se dice, que Estados Unidos, podría seguir bajando, lo de la reserva, estratégica de petróleo, aquí, que está dividido, en cuatro diferentes ciudades, dos en Luisiana, y dos en Texas, y que Biden, hay que pararlo, porque esto, podría llevar al país, a otra emergencia, crees tú, que esta situación, empeore, crees tú, que ya hemos visto, lo peor, de esta crisis del petróleo, que Estados Unidos, ya terminó, hasta mandando, de la Casa Blanca, que negociaran petróleo, con Venezuela, lo cual, esto de verdad, se dice, y no se cree, crees tú, que esta situación, del petróleo, empeore, o no, mira, eso depende, de la decisión, que toman los países, exportadores de petróleo, pero si todos, se ponen de acuerdo, en el sentido, de hacer subir los precios, el ciudadano, es el que va, a sufrir, las cosas, que hace Biden, necesariamente, no las hace él, o sea, si tú miras, lo que fue este hombre, este hombre, era un demócrata, de centro izquierda, siempre lo fue, pero no era un extremista, las medidas, de su gobierno, en todo sentido, ha sido extremas, ahora tú, tú has visto, que en estos días, ha bajado un poquito, el precio del petróleo, de la gasolina, cuando tú bajas, y las personas, pueden imaginarse, de que eso se trata, porque ya está mejorando, la cosa, no, eso no es ningún indicio, de mejora, eso es una situación, artificial que hay, porque no hay ningún, indicio económico, que respalde, que la gasolina, baje el precio, y lo normal, y lo que va a suceder, es que siga aumentando, a un ritmo, según crezca la inflación, que no sabemos cuál es, pero, ten en cuenta, que con la gasolina, ellos también están, recuperando el dinero, que han tirado para la calle, cuando tú ves, que todos llenamos, el tanque de gasolina, todos los días, y esos miles, de millones de dólares, que tiró, vayan a la calle, tú ves, no tiene manera, de recoger ese dinero, y eso es lo que está haciendo, no lo recoge a nosotros, y al final, esa ayuda que nos dieron, se transforma, en una migaja, porque ahora, todo lo tenemos, que pagar más caro, y sufrimos las consecuencias, más todavía, ahora si tú, la pregunta que me hiciste, yo creo que se va a poner peor, y precisamente, después en las elecciones, porque ellos, cualquier tipo de crisis, la van a estar aguantando, hasta noviembre, porque no van a meter el país, en un caos, que le va a costar, que nadie vote por ellos, están como, que poniéndole un pache, a un dique, que se te está cayendo, y en noviembre, creo que es cuando viene esto, y a principios de año, sobre todo, creo que viene lo más, lo más justo. Sí, sí, yo creo que sí, las cosas van a empeorar, basado en lo que estamos viendo, bueno, en los últimos meses, han empeorado, no han mejorado, y es como tú dices, yo creo que están esperando, a las elecciones, también para reconocer ellos, que estamos en una recesión, ya los bancos, se les abrieron los ojos, y están hablando de una recesión, yo me imagino, que ya tuviste los números, dos crecimientos, del producto interno bruto, del país, por casi 100 años, siempre ha sido así, automáticamente, se ha declarado recesión, desde el presidente, en la Casa Blanca, pero este presidente, está diciendo algo diferente, que sí estamos, en una situación, bastante difícil, en algunos sectores, pero que no es recesión, y por eso, muchos bancos, están criticando, las declaraciones de Biden, imagínate, hablando del IRS, un muchacho, que se ganó, el Mega Million, de 1.2 billones de dólares, recibió, menos, que el IRS, el IRS, se llevó una tajada, de 846 millones de dólares, en taxes, bueno, todavía, ese, se lo ganó, por un golpe de azar, más duro, es que un trabajador, trabaje aquí, 8 horas, diarias, y, y después, venga el IRS, y le quite el dinero, porque, por ejemplo, si tú tienes dos trabajos, que trabaja, 16 horas diarias, que yo conozco personas, que lo hacen, y yo mismo lo hice, cuando llegué aquí, a los Estados Unidos, a él no le importa eso, o sea, a él lo que le importa, es el total de dinero, que tú ganaste, no importa las horas, que te lo hayas ganando, y como ganaste más, entonces, te quitan más, porque tienen una base, de impuestos progresivos, donde le quitan a las personas, mientras más ganan, le aplican un porciento mayor, eso en muchos casos, y en toda la parte, de los negocios, y de ciudadanos, como te dije, se está constituyendo, un abuso, en una policía, y eso que nosotros, no pagamos tantos impuestos, como los europeos, pero allá se adaptaron, a eso también, así que, debería estudiar, lo que es el AERES, para que aprendan bien, lo que es eso, y cómo surgió, en los Estados Unidos, que no había AERES, si las personas, gracias a Dios, con nuestros canales, como el tuyo, mío, y otros creadores de contenido, gracias a Dios, cuando ellos miran, se les abren los ojos, y ven la realidad de las cosas, que no es tanto, lo que nos muestran allá afuera, en las noticias tradicionales, que de verdad, es mucho más que eso, vamos a llegar al tema, de Hillary Clinton, que yo sé que tú, lo conoces muy bien, y les quiero agradecer, a todos los que están aquí, se acaba de sintonizar, tenemos a nuestro invitado, Fernando Godo, de la revista 1%, y hablando de eso, mi amigo, aquellos que quieran conocer de ti, o quieran saber más de ti, cuál es tu trayectoria, los libros que has escrito, háblame un poquito sobre eso, antes de seguir con el resto, de la información, para que las personas, estén enteradas, más de fondo, contigo, gracias. Sí, vayan a mi página web, que se llama, así como mi nombre, Fernando Godo.com, ahí están todas las revistas, 1%, la última, que es la agenda 2030, que eso es una agenda globalista, de cómo ellos quieren hacer el mundo, 2030, ahí hay 21 artículos, en esa revista, separados, con distintos capítulos, y cosas, o elementos esenciales, dentro de la agenda, y cómo la están llevando a cabo, los libros que he escrito, son historias de amor también, pero son políticas, porque responden a personas famosas, cuyas historias de amor no se conocen, y que inevitablemente fueron famosas por algo, pero te lleva a través de esa lectura, de las relaciones de parejas, que tuvieron, a un conocimiento de estas personas. Por decirte un ejemplo, muchas personas conocen a Simón Bolívar, pero no muchas personas saben, que él se quedó viudo con 20 años, y juró no volver a casarse más nunca, cosa que cumplió, porque su esposa, que tenía un año más que él, de 21 años, se le murió en ese momento, ese es el tipo de cosas que yo, o sea, el hombre, el ser humano, en su relación de pareja, porque todos fueron seres humanos, pero fueron famosos por algo, e inevitablemente, cuando estás leyendo, te enteras tanto de la historia de amor, o como que fue los personajes, cada libro tiene 10 historias de amor, y después que saqué primero, las personas me estimularon, y bueno, ya van por tres, el último es de cubanos nada más, cubanos que representaron algo, en Cuba, y que Fidel Castro, los dejó olvidados, a través igual, de sus historias de amor, así que te doy las gracias, porque me hayas preguntado, mi página, mi canal, se llama, este de ahora, Fernando Gudo, a tranca limpia, ahí me pueden ver, ya lo saben, Fernando Gudo, a tranca limpia, y pueden, abajo tengo la información, de su canal, y vayan a su página, fernandogodo.com, excelente información, y les recomiendo la revista, a todos, los que estén interesados, yo la leí con mi esposa, de verdad, información directa, al grano, y con todos los hechos, ok, pues la situación, que gira el Clinton, será, o no será, que ella va a anunciar, correr, para el 2024, hay muchas cosas, allá afuera, y de verdad, muchas personas, terminan, confundidas, dame tu, tus pensamientos, con respecto a esto, yo creo que hay buenas, posibilidades, mira, en primera, ella tiene una edad, ella tiene, la misma edad, que trono, un poquitico menos, y, desde luego, no, es una mujer, ha tenido problemas, de salud, hay que ver, qué pasa, a principios del año, que viene, que es 2023, el año antes, de las elecciones, es que, normalmente, se anuncian las candidaturas, principios a mediados, del año antes, y se demoran un poco más, pero ella, está saliendo últimamente, como una voz, sensata, sensata, entre comillas, ella es una delincuente, y además, tienen, ella y el esposo, un cementerio, particular, hay una revista, de hecho, 1%, que a mí Amazon, me la prohibió, porque yo tengo, siete artículos, de distintas cosas, que hicieron esta señora, y el marido, que yo le llamo, el Bill, porque sí, le dicen Bill, pero yo le digo Bill con Google, que tú sabes, que represento a una persona mala, y ellos, o sea, es un desastre, pero ahora, con el desastre, que tiene el partido demócrata, la falta de candidatos, ella ha salido, como, con un ojo crítico, de lo que está pasando, sobre todo, algo que dijo, hace unos días, en la agenda esta, de los trans, y el LGTB, y todas estas cosas, de la ideología de género, o sea, los cambios de sexo, que hay 25 sexos diferentes, que tú puedes hacer lo que tú quieras, entonces, ella ha salido diciendo, que eso le puede costar, a los demócratas, las elecciones, porque están obsesionados, con una cosa, eso que ella dijo, de hecho, es así, y entonces, ¿qué puede estar manipulando, a votantes? Como diciendo, no, espérate, el partido es un desastre, pero mira, Hillary lo puede salvar, y en dependencia, de lo que pase, de aquí un año, pudiera ser, que ella lance la candidatura, y de hecho, tendría muchísimos chances, porque el partido demócrata, no tiene líder, no tiene, de hecho, tuvieron que coger un anciano, demente, y ponerlo ahí, como candidato, en el 2020, porque no tenía ganada, así que, no es de extrañar, ahora, ¿quién sería el ticket? Yo pienso en Michelle Obama, como vicepresidenta, y sería un desastre, o sea, normalmente esa elección, la ganarían los republicanos, muy fácil, ahora, va a haber elecciones, digo yo, transparentes, y no le van a hacer, lo que le hicieron a Trump, en el 2020, eso también hay que preguntarse, pero de que ella puede ser, que sea candidata, sí puede ser, Sí, ¿y qué tú crees de Kamala Harris, que dicen que, que ella puede llevar adelante la nación? Bueno, esto vino de, algunos congresistas que le apoyan a ella, en caso de que Biden no pueda terminar, lo que le falta, ahora, hasta el 2024, yo no creo, muchos dicen que no va a durar ni un día, si eso sucede. Mira, con Biden está sucediendo, lo que con algunos dictadores, socialistas, como Mao Zedong, como Leonid Brezhnev, en la Unión Soviética, cuando estaba muy anciano, prácticamente, cuando hacían apariciones públicas, allá, y esto no os cuento, los ponían con algo delante, y por debajo, lo estaban aguantando, porque se estaban cayendo, los chistes de Mao, eran tremendos, que decían, no, no, el señor Mao, no te puede recibir, porque tiene que nadar, los dos kilómetros, que nada, todos los días, y Mao se estaba cayendo, como iba a nadar dos kilómetros, o sea, todas esas inventos, y con Biden lo están haciendo, ahora, yo siempre dije, y que era muy escandaloso, hacerlo a principio de ser electo, porque, si a principio de ser electo, tú te apareces con eso, entonces tú me dices, bueno, entonces tú nominaste a un candidato, sabiendo que no tenía las capacidades físicas, y motoras para hacerlo, y ellos lo nominaron, en una convención demócrata, donde se reunió, todo el partido demócrata, le dijeron a los Estados Unidos, este hombre, es nuestra elección, para ser presidente, quiere decir, que tiene todas las condiciones, y las facultades para hacerlo, y se sabía, que era una falsa, él tenía problemas ya mentales, físicos, etcétera, ahora, ya han pasado casi, año y medio, casi dos años, no han pasado dos años, porque recuerda que él, tomó en enero, es año y medio, y ya tienen una crisis, con eso, yo no creo que llegue al 24, ahora, ¿quién es el que viene? Porque, por la constitución, es el vicepresidente, yo creo que se va a dar una situación aquí, en la cual, si eso pasa, la misma Kamala Harris va a decir, que ella confía, en la voluntad del pueblo, de los Estados Unidos, o en aceptarla a ella, como vicepresidenta, pero que ella no puede aceptar eso, y va a delegar eso, en, o el Speaker of the House, los demócratas, el Speaker of the House, es un puesto que se puede cambiar, y lo puede elegir el partido en mayoría, que es ahora el partido demócrata, por eso es tan importante, la elección de noviembre, porque si en la elección de noviembre, el congreso cambia de mano, entonces el Speaker of the House, lo elegirían los republicanos, y esa sería la línea, de sucesión de presencia, y es interesante, y el Speaker of the House, déjame decirte, que esto es un caso curioso, yo no sé si se ve, pero el Speaker of the House, no tiene que ser un congresista, puede ser cualquier, de hecho te digo, que pudieran elegir, el Speaker of the House, a Raúl Jiménez, a Fernando Gourl, o a Donald Trump, yo creo que por eso, a ti y a mí, no nos van a elegir, pero a ese último, pero entiendo tu punto, pero a ese último me dije, si pudieran elegir, ahí es donde vendría el problema, o sea, lo que te quiero decir, es que constitucionalmente, existe una posibilidad, de que Trump sea presidente, el mismo Trump no lo ha dicho, pero eso está en la constitución, y en el rumbo que tiene el país, claro, hay una división tremenda, y de hecho eso, algunas personas no lo aceptarían, pero es constitucional, ahora van a retomar los republicanos, el control, de la Cámara de Representantes, para eso tiene que haber elecciones, yo no dudo que lo tomen, si hubiera elecciones normales, todo el mundo votaría por los republicanos, porque nadie va a votar, por lo que está pasando aquí, pero los demócratas, tenemos que acordarnos, lo que pasó en el 2020, y eso no se ha resultado, yo veo las mismas máquinas, que están diciéndole a la gente, en todos los estados, que voten por correo, incrementa toda la posibilidad, de que se ame, lo que tú sabes. Sí, ojalá que no vuelvan a tratar, de empujar eso. Sí, yo no estoy seguro, de que vamos a ganar, o sea, normalmente arrasamos, pero por eso que te estoy diciendo, no estoy tan seguro. Sí, ojalá que no vuelvan a empujar, eso de voto por correo, pusieron dos legislaciones, y ninguna pasó, gracias a Dios, y bueno, gran parte de eso, era porque los republicanos, estaban en control en el Senado, eso lo sabemos, pero también, es una problemática, tratar de empujar a las personas, y tratar de dejar a tantas personas, que entren al país, sin ser chequeado, y que rompan la ley, y están diciendo, que esto lo están permitiendo, a través de la frontera sur, en los Estados Unidos, para ellos también, tener a más votantes, de su lado, y no sé si quieres tocar ese tema, de este problema, de las votaciones, y también lo que tiene que ver, con la cantidad, de inmigrantes, que de momento, ahora dejan entrar, se vence también, el primero de octubre, perdón, se vence, es el último día, para que ellos voten, por este paquete, usando la herramienta, de reconciliación, solamente con el voto, unánime de los demócratas, o votan para el primero de octubre, o el paquete, ya no lo podrían, pasar, porque se acaba el año fiscal, y ellos tienen hasta el último día, el año fiscal, entonces como tú dices, todos lo tienen bien planeado, y justo antes, de las votaciones, ahora en noviembre, háblame sobre, el voto, y la situación esta, de los votos por correos, y todo esto, que quieren llevar adelante, que. El estado de Pensilvania, la Corte Suprema, acaba de aprobar, que el voto por correo, es una cosa, súper buena, o sea, que todo el mundo, vota por correo, y que eso, tiene problemas, y Pensilvania, es un estado, que no es un estado, de pocra, es un estado, de hecho, que ganó tropas, que es el 2016, y también lo ganó, el 2020, lo que pasa, que se lo quitaron, por situaciones, que todo el mundo, debe conocer, pero hay un control ahí, el Senado y el Congreso, es republicano, pero el gobernador, y el vicegobernador, son demócratas, y la Corte Suprema, también es demócrata, entonces, por eso, es que la Corte pasa esto, cuando te digo, es demócrata, es que querían en mayoría, de los amores, aquí la ley, se ha convertido, en una cosa del partido, los jueces, votan por el partido, y no aplicando la ley, lo cierto, es que todo el mundo, no hay que tener, los dedos de frente, para darte cuenta, que si tú votas por correo, se incrementan todas las cosas, las cosas irregulares, que puedan pasar, y ahora están metiendo miedo, con otra enfermedad, para que las personas, no vayan a votar, en persona, además, de la pereza, de algunas personas, que se lo he dicho, lo he dicho muchísimas veces, en mi programa, vayan a votar en personas, si quieren, y creen todavía, en el proceso electoral, de este país, no les faciliten la tarea, a los que están haciendo, lo que están haciendo, si tú votas por correo, tú no estás votando, no, ya yo voté por correo, cuando me dicen eso, no, tú mandaste el voto, para que alguien lo abra, y haga con el voto, lo que le den a ganar, lo que le parezca, tú no sabes, porque el voto, no aparece tuyo, por arte de magia, y ahí, o sea, en todas estas medidas, lo que ellos quieren, es que haya un relajamiento, y que se convierta, en un relajo, las elecciones, los Estados Unidos, para ellos, poder hacer, todas las cosas, ahí dice Rafael Pacheco, que los que trabajaron, con Hillary, se suicidaron, por casualidad, o los suicidaron, inclusive, tienes buenos comentarios, por eso te digo, la clave aquí, es que si, van a haber relaciones, transparentes, yo particularmente, tengo mis grandes dudas, no tuviera ninguna duda, que íbamos a ganar, el Senado, del Congreso, pero tengo dudas, por el mismo modo, que se está haciendo, el proceso. Claro, claro, tiene sentido eso, y, en medio de todo esto, el mundo entero, está viendo las decisiones, de Estados Unidos, todo lo que está pasando, en Estados Unidos, ahora esta visita, de Nancy Pelosi, a Taiwán, crees tú, que China, vaya a seguir poniendo presión, y que vaya a tratar, de tomar posesión, de Taiwán, a pesar de las amenazas, desde la Casa Blanca, que al momento, ellos, activarían el arma, y los Estados Unidos, ¿tú crees que ellos, sigan tramando, entrar en Taiwán, o no? Depende de lo que ellos quieran, cuando te digo eso, te digo, por ejemplo, la guerra, es el mayor negocio, que tiene, y que ha tenido, el partido demócrata, tradicionalmente, si tú te pones a ver, en cuatro años, a Trump, no hubo guerra, a las personas, les puede caer, más Donald Trump, pueden decir, lo que quieran de Donald Trump, pero ahí están, los cuatro años, el 2016, al 2020, donde Estados Unidos, no se metió en nada, bueno, qué casualidad, que acaban de entrar, a esta gente, este personaje, que dicen, que está muy demente, sí, pero para meterse en guerra, está perfectamente, se ha habido, una cantidad de conflictos, por todas partes, en Anistán, ahora en Kosovo, se está hablando, en Ucrania, en China, pero el negocio, de la guerra, y los fabricantes, de armas, precisamente, que se pagan, esas armas, con el dinero, que ponemos nosotros, y muchas de las que han ido, a Ucrania, han ido a parar, a manos de los rusos, y las famosas ayudas, que se han mandado, para Ucrania, nunca le llegaron a la gente, pero sin embargo, nosotros sí las pagamos, qué puede pasar ahora con China, bueno, yo no sé realmente, pero hay dos posibilidades, obviamente, que esto escale, una etapa superior, donde llegue a haber, algún conflicto, de tipo militar, que si ellos lo quieren, lo van a hacer, y no lo van a hacer, porque, porque produzca, sino porque se pueden poner, de acuerdo, y le conviene a ambas partes, o, planeado, lo planeado, o lo más lógico, que es lo que probablemente, más ocupa, que todo se tranquilice, porque lo otro, es entrar en una tercera guerra mundial, y China, se ha caracterizado, por apoderarse del mundo, en el plano económico, si tú te pones a ver, China no está metida en una guerra, China lo que está haciendo, es comprando de todo, en todas partes, penetrando ideológicamente, pero China no amenaza, militarmente a nadie, o sea, te puede amenazar, pero en guerras no se mete, y eso es lo que normalmente, le ha dado ese incremento, del poder que ha tenido China, si ellos tienen, algún tipo de acuerdo, de negocios de dinero, con determinados políticos, aquí en los Estados Unidos, de alta esfera, esos negocios, van a primar, con Xi Jinping, pueden poner de acuerdo, entre ellos, amén, de que tú, están mirando otra cosa, que te estén diciendo, pero están negociando, porque tienen muchos negocios, con los chinos, y el dinero ahí, es muy grande, que corre, y los políticos, se ponen de acuerdo, o sea, estos enemigos, pueden ser cordiales, cuando el dinero, los llamo, no, y que hace China, comprando tantas tierras, agrícolas, en los Estados Unidos, porque le permiten, a estas compañías privadas, y algunas de ellas, están disfrazadas, porque, las manejan, el gobierno, porque le permiten, eso comprar aquí, y eso hablamos, en el último live, y de verdad, las personas estaban, como que no entienden, y no pueden creer, de verdad, que China, esté tomando control, de muchas, de las cosas aquí, como Bill Gates, que está comprando muchas tierras, para sembrar, y van a tomar control, de la comida, van a limitar algo, que van a hacer, es increíble, de verdad, lo que se está viendo, si ahora veo, alguien que puso un comentario, que todo ha subido, el precio en Guatemala, mira, los países latinoamericanos, se van a sentir mucho, lógicamente, aquí en Estados Unidos, hay un nivel de vida, lo cual no quiere decir, que aquí no lo vamos a sentir, también, pero, por ejemplo, toda esta fabricación, toda esta producción, de granos, que hay en Ucrania, Rusia, que ahora, lógicamente, ha sentido muchísimo, y muchos de esos granos, iban a países, africanos, incluso en Latinoamérica, también tenían sus relaciones, y toda crisis económica, golpea mucho, a los países, que tienen menos, nivel de vida, y entonces, la va a pasar duro, Latinoamérica, Europa, en Europa, la están fabricando, porque están impidiendo, que llegue el gas de Rusia, y aquí en Estados Unidos, bueno, a pesar del nivel de vida, que hay, depende de donde llegue, la inflación, aquí ya la gente, han tenido que recortar, sus gastos, las salidas, yo di una estadística, hace poco, en mi programa, como las personas, habían dejado, a divertirse, estaban, viajando menos, tratando de, de reducir, los viajes en autos, precisamente, por la gasolina, otra cosa, ha aumentado, el consumo, en las tarjetas de crédito, porque al no alcanzarte, el dinero, prácticamente, las personas, usan más el dinero, que ya no es de ellos, porque no les alcanza, el que tienen, y todo eso, trae como consecuencia, de una crisis interna, en el país, porque no hay prosperidad, tú reducen la prosperidad, de ciudadanos, sus ingresos, en modo de vida baja, y no lo vamos a sentir, el año que viene. Vamos a ver, cómo sale mañana, el reporte de trabajo, muy esperado, que le va a poner, la tapa al pomo, a todo lo que se ha visto, en las últimas dos semanas, vamos a ver exactamente, y cómo va a responder, la Casa Blanca, porque este reporte de trabajo, va a hablar exactamente, del crecimiento, si se sumaron un trabajo, a la economía, el mes pasado, o, si fue menos, de lo que ellos esperaban, una situación muy triste, de verdad, lo que se está viendo, muchas personas, han dejado saber, y también, yo hice una encuesta, que participaron, más de 30 mil personas, y las personas, les preocupa, no tener suficiente comida, les preocupa, no tener suficiente dinero, para pagar la gasolina, porque ahora, reporte ayer, a las 11 de la noche, diciendo que la gasolina, que nos preparemos, porque la gasolina, nuevamente se va a disparar, y yo di reporte, que había pasado, más de 10 dólares, en dos condados, dentro del estado, de California, imagínate, si eso vuelve a pasar, ya habíamos, escuchado a personas, que estaban diciendo, que estaban comiendo menos, por la situación, que tienen, para que sus hijos, tengan más comida, y apenas, estamos entrando, en toda esta situación, imagínense, cuando ya estemos adentro, si claro, yo le digo, a las personas, sean prudentes, con los gastos, que hacen, por las regras, en que se meten, supuestamente, lo peor, no es ahora, es después de noviembre, y las personas, pueden ver, bueno, todavía estamos, sobreviviendo, pues, se alcanza a alguien, aquí en Miami, por lo menos, las rentas, son carísimas, todo ha subido, de precios, y, siempre se lo siente, el ciudadano, de menos ingresos, el que tiene un poco, más recursos, el que tiene más dinero, lo pagan, se lo siente también, porque todo es más caro, pero es menos, ahora, ¿cuál es la mayoría? Bueno, la mayoría de la gente, son los que tienen, menos ingresos, por eso te digo, sí, pero eso no le importa, a los políticos. Claro, definitivamente, ellos están trabajando, por más poder, lo que les beneficia a ellos, trabajar con compañías, que no importa, cuáles, en qué se dedican, la compañía en sí, cuál es el plan, de la compañía, si vienen, con, o qué tipo de trabajo, van a dar a la sociedad, ellos lo que quieren, es saber, cuánto van a poner, en sus campañas, cuántos millones, y por eso, vemos a muchos, republicanos disfrazados, lo vemos en Miami-Dade County, lo vemos en Texas, lo vemos en diferentes condados, de la Florida, gente que dice, wow, yo pensaba que era íntegro, yo pensaba que esa persona, cuando hablaba, y defendía los derechos, de las personas, y era, se veía conservadora, pero miren, miren, ahora que se ve, que de verdad, quién son, algunos, no, estoy hablando de algunos, que de verdad, muchas personas han decepcionado, de lo que hemos visto, de algunas personas, que son figuras públicas. Sí, lo que la gente no sabe mucho, cómo funciona eso, en el Congreso, en el Congreso, cuando ya tuvieras muchos años, en el Congreso, y eso es lo que, lo que hacen todos los políticos, cuando llegan ahí, no se quieren ir, y en el Senado igual, tú terminas, conversando con los republicanos, y los demócratas, terminan almorzando juntos, y terminan haciendo algo, que se llama, el intercambio de billes, de propuestas, o sea, en un momento, los demócratas, le dicen a los republicanos, voten por esto, que nosotros queremos, y nosotros vamos a, Eduardo, a votar por esto, que ustedes quieren, y generalmente, cuando se hace eso, ninguna de las dos cosas, son buenas, ni lo que quieren los demócratas, que los republicanos voten, es bueno, y lo que tienen los republicanos, en contra, a favor, generalmente, no, es una migaja, o sea, porque al final, los programas sociales, y todas esas cosas, que los demócratas usan, para robar el dinero a la gente, y ponerse ellos, salarios altísimos, con ese pretexto, porque tienen que decir, que para algo, van a usar el dinero, sí, definitivamente, definitivamente, personas que tienen menos, pero todo eso, la mayor tajada del dinero, se van ellos, en la, en las comisiones, que se pagan, por darle a determinadas compañías, que dan edificios, en los salarios, que se ponen, y yo estaba hablando aquí, el superintendente, de escuelas públicas, gana el salario, del presidente, de los Estados Unidos, o sea, quien pone eso, o no se lo pone a ellos mismos, y ahí, ese es el uso, que se le da al dinero, a nuestros impuestos, y tiene que haber un pretexto, que es que no, vamos a ayudar, donde está la trampa. Sí, definitivamente, les quiero agradecer, a todos los que están aquí, con nosotros, regálame un like, si te encuentras aquí, se acaba de sintonizar, empieza a ver este en vivo, desde el principio, tenemos nuestro amigo, con nosotros, a Fernando Godo, también visite su página, sígalo, visite la página, fernandogodo.com, y abajo, tengo su información, para que lo siga, en su canal, pues la gran amenaza, de hambruna, se pone la cosa, un poco más seria, con esto, el reporte global, indicó, que este sale, trimestral, sale este reporte, que podría venir, lo peor para Asia, para Sudamérica, y también, parte de África, Latinoamérica, se podrían ver, devastado, por la falta de comida, y estos son los alimentos, más importantes, lo que están, escasos, en estas regiones, el trigo, el arroz, el maíz, la caña de azúcar, y la soya, que la producción ha bajado, y también algunos países, exportadores, que han parado, de exportar, sus alimentos, por problema, y ellos también, que están asustados, de que venga lo peor, para su país, y es real, lo que estamos viendo, eso se corresponde, exactamente, con la agenda, de 2030, o sea, ellos han pronosticado, que van a haber hambrunas, bueno, pero ellos tienen bolas de cristal, porque eso lo están diciendo, ellos hace años, lo que ha pasado, en los últimos dos años, en el 2021, y este 2022, le ha dado, tremenda aceleración, a la agenda esa, porque esta misma guerra de Ucrania, le ha servido a ellos, como pretexto, para justificar, el tema de las hambrunas, y lo horror, el cambio climático, que te dicen, que es que la tierra, se calienta, y por eso es, que no se puede sembrar, todo eso es un bluff, o sea, normalmente existen, las condiciones, para producir alimentos, para todo el mundo, ellos, son los que se encargan, con determinados mecanismos, de hacer que las producciones bajen, de hacer que las tierras, para que hayan crisis, y si provocan la hambruna, esa hambruna que van a dar, que ellos dicen, si se va a dar, pero es provocada por ellos, no porque esté sucediendo, por un proceso, natural, natural, y ahí el cambio climático, esa teoría, y el miedo, con enfermedades, porque los dos miedos grandes, que tienen las personas, generalmente, asociados, a estas dos cosas, el gran miedo, es la muerte, que dicen, tú te puedes morir, por una enfermedad, o porque el planeta, se va a destruir, y las personas reaccionan, son manipuladas, y se creen, este tipo de cosas, pero el efecto real, está ahí, o sea, lo que ellos están diciendo, se está cumpliendo, desgraciadamente, para nosotros, y yo creo que la gente, es la que tiene que reaccionar, porque políticos aquí, por lo menos, los republicanos, no lo están haciendo nada, o sea, aquí, mira, aquí en ningún canal de televisión, se habla de la agenda, 2030, cuando es algo, que se discute, a voces en Europa, van los presidentes, de los países, ahí van a la agenda, de Davos, están ahí, hablan, y se paran, y yo ni por qué, ningún periodista aquí, habla de nada de eso, no es llamativo, es como si no quisieran, dar ningún tipo, de información, de lo que se está planeando, ¿crees tú, que, el COVID, vaya de la mano, con esta situación, ya que tú tocaste, es el tema, que puede ser provocado, esta situación, de una hambruna, y escasez de alimentos, ¿crees tú, que esto vaya de la mano, con el COVID, y también la viruela del mono, que sea algo también, que se estuvo tramando, y que están tratando, de ver cuál funciona, o cuál trae más devastación, o algo así? Todo se relaciona, y se relaciona, sobre todo, con el tema de las elecciones, si las personas tienen, y recuerda, que este tipo, de enfermedades, vamos a llamarle, de esta manera, para que no te, miren, mucho el canal, ellos las tiran, porque existen, la tecnología, desde el punto de vista, biológico, para hacer eso, cuando creas un estado, de pánico, en las personas, porque empiezas a ver personas, que están muriendo, al lado de tu, en el caso de las que son, que tú lo ves, entonces, las personas, por ejemplo, no quieren salir, a votar, por ejemplo, todavía hay personas, que andan, con toda la cara cubierta, con Miami, cuando ya, realmente, no hay ninguna amenaza, de nada, o sea, hasta el final, no pasa nada, sin embargo, ha quedado ese temor, en el subconsciente, de las personas, y, lo hacen, vienen elecciones, eso es una cosa, que va de la mano, trata de votar, por correo, porque, 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 es tu salud, pero si tú vas al mercado, a comprar comida, puedes ir a votar, o sea, es una cosa, que al final, es absurda, pero ellos lo logran, manipulando a las personas, y todo el tema, de las enfermedades, tiene que ver también, con las hambrugas, porque, si tú paralizas la producción, en determinados lugares, no se puede hacer esto, como hicieron aquí, o los otros, o porque cerraron negocios, pues también, empiezan a escasear, los productos, y la bonanza, y la prosperidad, que es lo que ellos quieren, así que, si todo está muy relacionado, con la gente. Si, los alimentos, han aumentado, a nivel mundial, global, han aumentado, un 65%, y aquí, en Estados Unidos, las personas, están gastando, más de 18%, para comprarles pescado, 32%, por un cartón, de huevos, más, comparado, hace un año, y subió 2%, ahora más, 35% por la carne molida, ¿dónde vamos a llegar, con esta situación? Y esto tiene que ver, con la inflación, ¿crees tú, que lo que está diciendo, el presidente, de la Reserva Federal, que tardaría, hasta dos años, o un poco más de dos años, para bajar, lo que es, la inflación, a niveles buenos, para la economía, 2%, ¿crees tú, que, esto empeore, lo de la alza, de interés, empeore, o de verdad, traiga, buenos resultados, y que baje la inflación, y que, no sea más impactado, lo que es la economía, porque, ellos te dicen, que exactamente, no están seguros, pero la herramienta, siempre funcional, que es, levantar la tasa de interés, para bajar, la inflación, cuando, cuando tú subes la tasa de interés, en economía, generalmente, se perjudica, la economía, o sea, eso no, no es ningún secreto, o sea, tú estás subiendo, una tasa de interés, las personas, cuando van a, aplicar a préstamos, le cuesta más trabajo, y además, tienen que pagar, mucho más, por lo tanto, a veces califican, pero no se meten en eso, por lo que tienen que pagar, eso es una cosa lógica, si tú pones un interés bajito, pues, toda la economía, tiende a mejorar, ¿qué te dice la reserva federal? No, que ellos tienen que subir, la tasa de interés, porque hay inflación, y de esa manera, se puede resolver, el problema, de esa parte, sin embargo, está reconocido, por buenos economistas, que, subir la tasa de interés, lo que va, lo que puede hacer, es, bajar un, uno o dos puntos, de la inflación, si la tienes ahora, en el nueve, la bajas a siete, no estás resolviendo nada, así que ellos mismos, se creen ese cuento, de que eso va a resolver, lo único que puede sacar, a, a un país, de una, eh, recesión, de un problema económico, es bajarle los impuestos, a los negocios, a las personas que producen, cuando tú haces eso, los salarios tienen que aumentar, y también tiene que aumentar el empleo, porque el gobierno, deja de ponerte la bota encima, con todos los impuestos, que te ponen aquí, ahora, eso no le conviene, a ningún político, porque los políticos viven, de esos impuestos, para pagarse sus salarios, y sus cosas, lo que hace aquí, un político republicano, lo que tendría que hacer, que no lo hace ninguno, es pararse ahí, si es un alcalde, y decir, mira, vamos a bajarle, todos los impuestos, a los negocios, la ciudad va a tener ahora, menos presupuesto, el gobierno se va a reducir, estaban trabajando ahí, en la ciudad, gente que no hace nada, sencillamente, esos puestos, no los podemos, seguir pagando, pero, todo eso trae una bonanza, en el mercado, porque todos los negocios, pagan menos impuestos, y los dueños, tienen más posibilidades, tanto de emplear más personas, como de pagar mejores salarios, como de bajar los precios, porque si a ti te bajas los impuestos, tú puedes bajar los precios, tienes menos dinero, que pagarle al gobierno, los precios de tus servicios, los puedes bajar, eso es lo más maravilloso, que puede sucederle a la economía, entonces, sí, sí, sigue, es esa, no es subiendo, las tasas de interés, en la Reserva Federal, o sea, la Reserva Federal, toma decisiones bancarias, los políticos, les tocaría tomar, este tipo de decisiones, porque hay demasiada, impromisión del gobierno, en la economía, y eso no tiene nada, que ver con los Estados Unidos, pero funciona así, si eso es lo que, están tratando de hacer ellos, y constantemente dicen, que porque tenemos, una fuerza laboral, bastante fuerte, a 3.6%, eso indica, que todavía tenemos, los riesgos, están muy bajos, de que no se pueda bajar, la inflación, a 2%, alrededor de dos años, y si eso tendríamos que verlo, porque, lo que tú dices, y planteas, tiene mucho sentido, y lo escuché, del Bank of America, hablando, sobre eso, estaban ahí, un poco enojados, porque estaban en un debate, algunos representantes, que representan al Bank of America, diciendo, no vamos a creer, que van a bajar la inflación, en dos años, que va a tardar más tiempo, como tú dices, y que no va a ser, de un momento para otro, podríamos ver, una baja, pero no va a ser, drásticamente, a 2%, en dos años, y mientras tanto, el contribuyente, sigue pagando más dinero, sigue pagando más, y menos dinero, en el bolsillo, para los consumidores. Mira, los negocios, funcionan, cuando tú quieres ver, cómo funciona un país, traslada eso a un negocio, ponlo en una pizzería, por ejemplo, si tú te pones en un negocio, a vender pizzas, y se te llena el restaurante, y te va bien, pero tú sales para la calle, a regalar pizzas, pero miles y miles de pizzas, o sea, por mucho que estés vendiendo, en tu lugar, en el restaurante, que sí, que estás vendiendo, que tú vas a la quiebra, o sea, no hay manera de que eso, y el gobierno, como el dinero que manejan, no es de ellos, es de otros, porque tú, como dueño de la pizzería, jamás harías eso, te apareces en un lugar, y llegas, y haces una donación, pero con el objetivo, de tener clientes, traerlos a tu lugar, pero tú no, regalarías tu dinero a los locos, los políticos, sí lo pueden hacer, porque regalan el dinero, que no es de ellos, y eso es lo que ha hecho, este gobierno, es que igual, por eso, la tasa, lo que hizo Trump, cuando le bajó los impuestos, a las empresas, el 35% a 21, en sus cuatro años, por eso fueron las cifras aquí, que hubo, de desempleo, que los mayores empleos, las mayores tasas de empleo, en la población negra, en la población hispana, se hicieron récords históricos, porque las empresas, pudieron respirar, menos dinero, que tenían que pagarle al gobierno, y por cierto, que eso vaya, no lo bajaron, y los demócratas tampoco, pero, han regalado, tanto dinero, y ahí es donde, se le ha complicado la cosa, dinero descontrolado, tirado para la calle, la gente muchas veces, ya no quiere ni trabajar, porque reciben, ciertos tipos de ayudas, y ese es el desastre, en realidad, que han tenido, porque en realidad, ellos necesitan, seguir recaudando dinero, y si tú te pones a ver, todavía los negocios, más o menos, pueden funcionar, lo que han tenido, que hacer todos los negocios, y eso vete a cualquier lugar, que te lo van a decir, es aumentar los precios, de todo lo que te han ofertado, lo mismo, si vas a arreglar un techo, que vas a arreglar un carro, que las personas, que te van a hacer, una, una imprenta, todo es un tipo de precios, los negocios, están sobreviviendo, ahora, el ciudadano, es el que se lo está sintiendo, es el que lo está pagando, sí, y yo trajo una lista, que me toca, el viernes, dar esa lista, la doy todos los viernes, he recaudado algunas compañías, y de verdad, siguen los despedidos masivos, que eso es lo que pasa, siempre después, de que se entra en recesión, empiezan los despedidos, y ojalá que las cosas, no salgan fuera de control, pero, con esta administración, el mal manejo, las cosas, podrían empeorar, que es lo que he visto, porque ellos, que están en control, de la Cámara Baja, y del Senado, están tomando leyes, y echando, hacia adelante, leyes, que de verdad, les conviene a ellos, pero no ayuda, al americano común, y ese es el problema, que tenemos aquí, porque hay un plan, detrás de todo esto, como tú dices, está bien claro esto, hay un plan, se sabe, ya la gente, se le ha abierto bien los ojos, y, para lo que, estuvieron preguntando, les tengo aquí, un momentico, de cómo están los apagones, Michigan, 127 mil personas, sin energía eléctrica, en estos momentos, 26 mil 588, en Indiana, 16 mil 400, en Illinois, 12 mil 900, en Missouri, Puerto Rico, hay 11 mil 600, me extraña mucho, que no esté, aquí, Estados Unidos, a mí, perdón, California, y mi amigo, sí, es difícil, como, bueno, creo que como en tres ocasiones, California no está en la lista, pero, los números, los números en California, es bastante agresivo, y también tiene que ver esto, con el mal manejo, porque ellos, son los números unos, que en California, están empujando mucho, a moverse a energía verde, están, locos, con esta situación, de moverse, con esta, de energía verde, y en medio ambiente, es una, una locura, y por eso tanta gente, también está saliendo de California, sí, sí, y también le pagan a las personas, para que se inyecten drogas, le dan, jeringuillas esterilizadas, eso está pasando, en San Diego, California, exactamente, es una locura, porque eso es, con los impuestos de la gente, o sea, le pagas eso, ahí están todas las jeringuillas, tú vas, para preservar, supuestamente, tu salud, pero, ¿de qué forma? o sea, haciendo los ciudadanos, pagar impuestos por eso, Sacramento, California, fuera de control, fuera de control, con la situación de los homelands, las personas viviendo en casa de campaña, ahí le sigue también, San Francisco, California, ¿por qué a estas personas, no las ponen a trabajar, aunque sea por 10 dólares al día, motivarlos a ellos, que se ganen su comida, pero no, van, y, como tú dices, le dan la droga que necesitan, es increíble, de verdad que sí. El socialismo, es una fábrica de hacer público, es una fábrica, literalmente, tú pones una fábrica, y ves que salen, no sé, latas de leche condensadas, la fábrica de ellos, es de crear pobres, y en California, te lo digo, porque hay personas que viajan, y hacen los cuentos, abajo de los puentes, el olor no se puede soportar, porque imagínate, hacen todas sus necesidades ahí, y no estamos hablando de cuatro, cinco, seis personas, estamos hablando de personas, ya de cientos y cientos de personas, que han sido empujados a esto, imagínate, las drogas, por ejemplo, que es lo que te hace más dependiente de estas cosas, si tú lo que haces, en vez de combatir eso, es poner un lugar, para que la gente vaya, y sin gente, o sea, que locura es esa, y no, es una locura, y tanto dinero que se saca del sistema, pero no están arreglando la situación que hay aquí en las calles, no la arreglan, en Luisiana, es un problema, allá, New Orleans, otro problema, en las calles de Nueva York, el Bronx de New York, ha crecido los vagabundos, las personas que se han sumado a la pobreza, y entonces, Estados Unidos, no, no te preocupes, tenemos el plan de probar la marihuana, de probar aquello, más dinero para Ucrania, olvidémonos de las ciudades, y de limpiar nuestras calles, es increíble, te agradezco mucho, de verdad, por estar aquí con nosotros, no sé si tiene algunas palabras, antes de terminar, mi amigo, dice, y así mismo es, vivo en las afueras de San Francisco, y es una pena el sistema, horrible, sí, horrible, San Francisco, sea una de las ciudades, más bonitas del país, sea de, teo, de verdad, a mí, es increíble, lo que está pasando, y no debería estar esto así, pero bueno, no se preocupen, ellos están concentrados, en otros sistemas, en otras cosas, que de verdad, no benefician, al pueblo americano, es triste, de verdad, gracias nuevamente, vayan y sigan, nuestro amigo, Fernando Godo, a su página, fernandogodo.com, y también, en su canal de YouTube, donde él va a estar en vivo, en, unos 25 minutos, él va a estar ahí en vivo, por favor, a las 9, en Arranca Limpia, y también voy a salir, por una plataforma, que tiene que ver, con el presidente Trump, que se llama, Gero, voy a salir en vivo, por ahí también, acabo de abrir una cuenta ahí, bueno, me alegro mucho, que te haya encontrado, yo te iba a avisar de eso, porque a mí me avisaron, hace tres días, y, así que es bueno, que tus programas, salgan ahí también, para que la gente se informe, a lo mejor no estamos, no están de acuerdo, con todo lo que decimos, pero tienes la opción, de escuchar en español, una información, que no te la da la televisión, literalmente, el canal, Fernando Gó, Arranca Limpia, ahí voy a estar a las 9, te agradezco mucho, ahí tengo la información de su canal, muchas gracias, buenas noches a todos, que Dios los bendiga, gracias a todos, gracias mi amigo, por estar aquí con nosotros. Seguro, un abrazo.